Bueno... ¡Gracias! 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 Letra Herido Tallericola Has sido convocado hoy aquí para que tengas la oportunidad de plantear en vivo y en directo tus preguntas sobre creación literaria. ¡Llegó la hora! ¿Has preparado tus notas? No las pierdas de vista. ¡Espabila! ¡Que la fiesta creativa comienza! Nos reunimos alrededor de la hoguera social para soltar en el fuego de la red las incógnitas que nos alejan de la realización de un sueño. Escribir como los profesionales. ¿Listo? ¡Genial! Porque la vida son dos vidas. Así que, ¡a eliminar bloqueos! Mientras te acomodas en torno a la hoguera y esperamos a que todo el mundo llegue, déjame enseñarte esto. Sé que eres un escritor o escritora en peligro de aplicación. Por eso, deberías echar un vistazo a mi nueva línea de productos. Seguro te late el corazón con alguno. Los he creado para que te enfrasques en la escritura de tus proyectos con gusto y libertad. Para que luches contra las fuerzas que te empujan a tirar la toalla. Tus compras me impulsan a seguir produciendo contenidos y te ayudan a salir de la gigantesca lista de escritores y escritoras que han renunciado al oficio antes de conseguir practicarlo como todo un pro. Y hablando de apoyos. Ayúdame y beneficiate siendo un suscriptor abonado a través de mi web. Entra a israelpintor.com barra soy tallericola elige la suscripción que más te guste y empieza a disfrutar de los beneficios de ser un tallericola de verdad. Y ya que estoy, si estás conectado hoy aquí seguramente te interesa conocer mi oferta formativa. Tengo unos cuantos cursos que se adaptan a tu nivel y objetivos. Todas las clases que imparto son en línea. O sea que no importa en qué parte del mundo te encuentres. Además las clases se graban en vídeo para que puedas volver a ellas cuando y cuantas veces quieras. Entre mis cursos estrella está el coaching literario y mi curso de iniciación. Aunque también te puede interesar mi curso Tipos de narrador, mis ejercicios de escritura o las consultas privadas al Doctor Narración. En la mayoría de los casos podrás tomar una sesión de prueba reservando desde mi página web israelpintor.com En la página de inicio encontrarás el botón que te llevará al formulario y botón de pago para que puedas realizar tu reserva. Ya queda muy poco para que comience nuestra fiesta de las letras, así que ponte vivo. Recuerda que durante toda la emisión podrás formularme preguntas directamente en los comentarios del vídeo. Ojito con la ortografía, el tono y la claridad porque tu comentario será público y podría aparecer directamente en pantalla. Daré prioridad a los comentarios organizados, pulcros y amistosos. ¿Preparado? ¡Tallerícolas del mundo! ¿Cómo están? Aquí su coach literario favorito, Israel Pintor, que todo lo sabe y si no se lo inventa. ¡Qué gusto, de verdad, poder conectarme con ustedes y aprovechar de una nueva plataforma que descubrí hace poquito y que me hacía mucha ilusión poner en marcha para encontrarme en línea con todos ustedes y que podamos dar rienda suelta a nuestras inquietudes creativas. Estoy aquí en la ciudad de Sevilla, me estoy tomando mi rico cafelito porque yo sin café no soy persona. Obviamente en mi súper tasa donde escribe que la vida son dos días y no hay bloqueo porque si no me hago yo marketing, ¿quién me lo va a hacer, verdad? Y muy entusiasmado, como digo, de que podamos dar rienda suelta a esta aventura. Bueno, ¿por dónde empiezo? Yo creo que hay que darle un poco de orden aquí porque como la dinámica hoy va a ser algo distinta a lo que ha sido en otras ocasiones, bien merece la pena que os los explique. Estoy emitiendo simultáneamente a través de YouTube, a través de la página de Facebook de mi taller escritura creativa y a través de mi perfil de Facebook, de mi perfil personal. De modo que es bastante probable que haya entre la gente que se ha unido a la emisión no solamente tallerícolas de hueso colorado que sigan ya regularmente de mis contenidos, sino que también haya incluso amigos, cosa que me va a poner bastante contento. Pero bueno, es una forma renovada al menos para mí porque al menos ahora voy a poder llegar a gente a través de otros canales. A ver, pregunta, ¿eh? Lo dejo ahí como una pregunta abierta a toda la gente que ya nos está siguiendo. Parece que hay, de momento hay 23 usuarios conectados, cosa que no está nada mal. Y la mayoría están, pues esto, en YouTube, pero hay unos cuantos de Facebook. Pregunta, pregunta abierta. ¿Les gustaría también que transmitiera en Twitter? ¿Creen que Twitter sería un canal interesante? Sí. No. ¿Por qué? En fin. Bueno, ya me lo van diciendo. ¿Cuál va a ser la dinámica de hoy? A ver. La dinámica que quiero que pongamos en marcha para este directo y futuros directos es la de las preguntas y respuestas que ya conocen. Pero, a diferencia de las veces anteriores en las que simplemente me ponían el comentario en el chat del directo, que cada red tendrá su respectivo chat, esta vez quiero intercalar interrogantes que puedan tener quienes nos están siguiendo en directo, quienes me están siguiendo a mí en directo ahora, pero también quiero que unos cuantos invitados muy especiales entren al directo y puedan plantearme directamente la pregunta viéndome cara a cara y charlando aquí un ratito conmigo. Ya tengo allí unos cuantos tallerícolas de hueso colorado que se animaron a participar y que me quieren hacer su pregunta en directo, que están a la espera de turno, ¿vale? Pero esto no significa que no vaya y quiera también dar respuesta a los comentarios o las preguntas directas que me hagan a través de el chat, ¿vale? Para poner esto en práctica, quiero empezar a saludar a la gente que está por ahí conectada y destacar algunos de los comentarios que ya están lloviendo. Por ejemplo, Carmen Tobar, ¡qué nervios! Pues mira, Carmen, no eres la única que está nerviosa. Yo también estaba súper nervioso cuando esto iba a arrancar. Leandro, que además, Leandro ya está por ahí esperando también su turno, que es uno de estos invitados. Te acompaño en el sentimiento, Carmen. Pues mira, ya somos una panda de nerviosos aquí conectados. ¡Ay! Erika Salas, por lo visto, también. Bueno, aquí todo el mundo está de los nervios, ¿no? Vamos a ver quién más está conectado por ahí. Adriana Carrillo, me encanta este comentario. ¿Eh? ¿Qué les parece el minimalismo de este comentario? Adriana Carrillo. ¡Ah! Súper profundo, ¿no? Me encanta. Ese ¿Quién Hu? Que también es un invitado de hoy. Nos deja unos súper emojis cariñosos. Me parece súper bien. JPK. Hola a todos y todas. ¡Hola! El saludo va de vuelta. Alien Dash. ¡Qué chafa! Me encanta. Este es otro de los comentarios súper atinados que la gente me deja en el chat. Pues la verdad es que sí. A lo mejor esto está bastante más chafa de lo que debería. Pero también se aceptan comentarios bonitos, ¿eh? A ver, Raúl dice buenas tardes desde Barcelona. Buenas tardes, querido Raúl. Mil fragmentos de un lector. Saludos a todos desde Lyon. ¡Ay! ¡Qué bien! Tenemos aquí... Este será... Este... A ver... Tengo un alumno de Lyon, pero claro, como tiene un nick que no es su nombre, no me voy a atrever. Mejor no voy a decir el nombre, no vaya a ser. Si eres quien yo creo que eres de Lyon, ponme en un comentario y dime que lo eres. ¡Joan Martínez! ¡No! ¿Por qué yo no uso esa red social? Ah, supongo que se referirá, se referirá, Joana, a lo que habíamos dicho de Twitter, ¿verdad? Eh... Adriana, salúdame. Si dice Adriana, ya te mencionaba hace ratito, te he dicho que haces comentarios súper profundos. Te mando un saludo, Adriana. Eh... ¿Qué más? García, Marín, hola, pues hola, de vuelta. ¡Francisco Arguelles! ¡Ay! ¡Francisco! Eres el mejor teacher isra. Y tú, uno de los mejores alumnos, Francisco. Francisco, le envío un saludo súper cariñoso, seguramente estará en Houston, Texas. Eh... Él es mexicano, pero vive en Houston y ha sido mi alumno, pues por lo menos un par de años, ¿verdad, Francisco? Eh... Rocío Montilla, buenas tardes desde Argentina. Y... Charlize Clark, me encanta, gracias Israel por la invitación. De nada, Charlize, va a ser un gozo y un placer que nos acompañes hoy aquí. Bueno, como pueden ver, los comentarios que me hagan directamente a través del chat van a aparecer en pantalla porque quiero atenderlos, quiero escucharlos, quiero leer vuestras inquietudes, vuestros intereses, así que a participar, a participar muy activamente. Da igual en qué medio estén viendo el directo, escríbanme directamente en el chat lo que quieren comentar conmigo. Voy a hacer caso sobre todo, hombre, los saludos están bonitos y a mí me encanta enviar saludos, pero estamos aquí para aprender, ¿no?, sobre creación literaria. Entonces, preguntas, entre más interesantes y más sesudas y más buenas, más caso les voy a hacer, ¿vale? Bueno, entonces, la dinámica va a ser esa. Ustedes me van a hacer preguntas por el chat y voy a dar un ratito a una pregunta o un par de preguntas y luego un ratito a uno de mis invitados especiales del día de hoy, ¿vale? Y esa va a ser la dinámica del día. Luego, quiero explicarles, porque seguramente si están viendo esto y ya les gustó, quiero explicarles cómo podrán participar siendo invitados especiales, Tallerícolas de Hueso Colorado, en nuevos directos, en próximos directos, ¿vale? Los invitados del día de hoy que ya están esperando turno han conseguido ser invitados porque me han dicho, oye, yo, me lo han dicho a través de WhatsApp, oye, yo tengo una gran pregunta, una pregunta que me gustaría hacerte en este directo que quieres preparar. Entonces, ha sido tan simple como que se pusieran en contacto conmigo a través de WhatsApp, me lo dejaron saber, yo seleccioné su pregunta porque me pareció interesante y tuvieron que esperar a que llegara el día, les he enviado el enlace de acceso y ya está. Entonces, si tú quieres que en el próximo directo, que además aviso ya de una vez que voy a realizar el próximo jueves a la misma hora que hoy, y voy a hacer unos cuantos directos en el mismo horario, ¿vale? Jueves a las 7 de la tarde, lo único que tienes que hacer es entrar a mi página web, y para eso te voy a enseñar mi página web, en un momentito, aquí está. Tienes que entrar a mi página web y buscar en la esquina inferior derecha el botoncito de WhatsApp, ¿vale? Que es súper fácil de encontrar, ¿ok? Aquí está, es muy simple, en la esquina inferior derecha encontrarás ese botoncito, israelpintor.com y me escribes, israel, tengo ganas de que me invites a participar en tu próximo directo, ponme en la lista. Esta es la pregunta que me gustaría hacerte. Y ya está, es así de fácil, ¿va? Entonces, dicho lo anterior, me gustaría también que supieras que para mí es muy importante, ya que estás ahí conectado, que te suscribas al canal. Porque si no te suscribes al canal, aunque estés viendo esto, pues, no me estás ayudando. ¿Me quieres ayudar de verdad? ¿Me quieres apoyar de verdad? ¿Y quieres que yo siga creando estos contenidos que tanto te ayudan? Suscríbete al canal. Y te lo digo amablemente antes de que me quede calva, de decirte tantas veces que te suscribas al canal. También puedes hacer una suscripción a través de Facebook. Si me estás siguiendo por Facebook, sígueme a través de la página de Facebook de mi taller y dale ahí a like, ¿no? También directamente en YouTube dale like a este directo que me va a venir muy bien, ¿ok? Finalmente, y esto es súper, súper fundamental, ¿vale? Esto es de las cosas más importantes que se tienen que llevar de aquí hoy, ¿ok? Y esto es súper serio. Esto es, esto es, bueno, prioritario. Muy prioritario, ¿ok? Que quede clarísimo. Voy a responder con total inmediates preguntas que me hagan a través de Paypal. Y para eso les dejo este codiguito, ¿vale? Que va a estar ahí permanentemente durante todo el directo para que con un gesto tan simple como escanear el código y hacerme un donativo de lo que les dé la gana. Lo que quieran, lo que sea, lo que esté en su sano corazón. Porque digan, este cabrón se lo merece. Mira cómo se lo ha currado para que termine yo donándole cinco centavos. Bueno, pues aunque sea cinco centavos, pero es de corazón, ¿no? De poquito en poquito se llena el jarrito. Y ya estoy viendo aquí a los invitados que se están riendo con cara de ¡Ay, qué cabrón! Este nos la coló. Bueno, pues sí, se las cuelo, pero es que a esto me dedico también, you know. Es mi curro, es mi trabajo. Así que, a partir de ahora, este bello, hermoso código QR va a estar allí a la espera de su generosidad. Y su generosidad no tiene límites, tanto para arriba como para abajo. La cifra la ponen ustedes, ¿va? Y la aplicación de PayPal, que es súper chula, les permite enviarme incluso emojis, gifs y todo tipo de virguerías súper bonitas y escribirme ahí directamente. Entonces, si lo hacen en directo, yo voy a recibir una notificación que me diga, fulanito de tal, te ha hecho un donativo, lo abro en el momento, leo la pregunta y voy directamente a contestar. Cualquier tipo de donativo va a ser súper agradecido. Bueno, espero no estarme dejando cosas. Ya está, creo que no me hace falta más. Bueno, por último, obviamente, como esto se va a quedar grabado y lo van a poder ver posteriormente en diferido en cualquier otro momento, pues también me pueden hacer, si estás viendo esto en un momento distinto al de la emisión y estás viendo el bello código que te dice dona, haz una propina, sé generoso, pues no te cortes. No porque no esté emitiendo en directo no significa no le puedo dar mi dinero a Israel, se lo merece. Y como me lo merezco, pues entonces haz un donativo, ¿va? Bueno, ya está. Mucha cháchara, mucha pedidera. Los tengo seguramente a todos muy expectantes. Estoy muy contento porque hemos llegado a 35 espectadores. Madre mía, esto al Super Bowl. O sea, estoy ya cerca del Super Bowl. Bueno, espero dar un mejor show que el maricón este que estuvo, ¿no? Que, por cierto, por lo visto fue bastante mal show, por lo que me dicen. Yo es que no lo vi. Es que de plano, me... Hombre, tengo su canción, la descargué, la escucho, me parece estupendo, pero tampoco yo dije VIP como para el Super Bowl. Y al final creo que tenía razón porque a nadie le interesaba. En fin, bueno. Ha llegado la hora. Ya está. Vamos a ver si tenemos aquí alguna pregunta de la audiencia, ¿vale? Porque he visto que van llegando gente nueva y comentarios. ¡Ay, me encanta! Dice, dice Fragmentos de lector. Sí, Ricardo de León. Sabía que era mi alumno Ricardo. Bienvenido, Ricardo. Y luego dice... It's me, Iván. ¿Cómo puedo hacer para darle una voz propia a cada narrador en una historia con múltiples narradores? Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo puedo hacer para darle una voz propia a cada narrador en una historia con múltiples narradores? Quizá quería decir personajes, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para darle una voz propia a cada personaje en una historia con múltiples narradores? O algo así, ¿no? A ver, esto es una pregunta interesante. Cuando hablamos de narradores, hablamos de técnica narrativa. Y existe una multiplicidad muy grande de tipos de narradores. Yo tengo en mi curso Tipos de Narrador un abanico de por lo menos 10 técnicas distintas que se clasifican en homodiegéticos o heterodiegéticos. Es decir, que están dentro de la historia o fuera de la historia. Que narran desde una perspectiva interior porque son personajes. O exterior, porque no lo son. Son entes ficticios que tienen la misión de narrar. Nada más, ¿no? Entonces, no estoy completamente seguro. It's me, Iván. Si lo que te interesa saber es cómo haces para diferenciar a un personaje de otro cuando son varios personajes los que cuentan la historia. Que son los mismos personajes los que la narran. Tal vez a eso te referías y no te referías tanto a la técnica, ¿verdad? Si es así, acláramelo y profundizamos en la respuesta, ¿vale? Porque es que si no, es como que nos vamos hacia lugares demasiado diferentes. Adriana dice, soy el hijo... ¿Qué dice? Adriana Carrillo. Soy el hijo de Adriana. ¿Me saludas? Me llamo Luis Alejandro. Hola, Luis Alejandro. Saludos para ti, saludos para tu mamá. Abner, saludos desde México. Ay, los saludos van de vuelta, Abner. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Víctor Pérez cantó. Ay, Víctor, te mando un abrazo y un beso, que es otro de mis alumnitos. Buenas tardes, Israel. Y la compañía desde Barcelona. Hoy tenemos mucho público de Barcelona. Israel Hernández. ¿La metodología a distancia favorece la retroalimentación de la literatura? ¿La metodología a distancia? ¿La metodología a distancia? Ismael, ¿me puedes explicar, por favor, qué es la metodología a distancia? Tal vez querías decir la retroalimentación a distancia, ¿no? ¿Favorece la metodología literaria? Eso tendría un poco más de sentido. A ver, corríjanme si me equivoco. Yo es que no soy capaz de entender. Yo no entiendo. Mi no entender, Ismael Hernández. Con mucho gusto. Respondo a tu pregunta, pero échale un ojito. A ver, ¿qué me querías decir? A ver si es capaz de plantearla correctamente. Bueno, mientras os organizáis, mientras os aclaráis con vuestra gramática y vuestra sintaxis, voy a dar la bienvenida a uno de mis primeros invitados, ¿vale? Esta es la dinámica, pues. Presentaros desde dónde estáis conectados, que la audiencia conozca un poquito de quién estamos hablando y luego me formularán la pregunta, ¿va? Bueno, pues vamos a ver. ¡Live! ¡Buenos tardes! ¡Buenos tardes! ¡Buenos tardes, Leandro! ¿Cómo andaste, Israel? ¿Bien, y tú? Muy bien, muy bien, nervioso, pero bien. Bueno, pues ya somos dos que estamos aquí de nervios. Yo ya te conozco, pero la audiencia no. Entonces, ¿por qué no les cuentas brevemente quién eres? Lo que nos quieras contar de ti, desde dónde te conectas, y luego, pues, pasa tu pregunta. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Me llamo Leandro y me conecto desde Argentina. Soy diseñador gráfico, ilustrador y cantante de rap. Y gracias a Israel, un futuro cuentista con ideas claras de lo que quiere hacer. Así que esperemos que esto llegue a Buenpuerto. Bueno, yo creo que llegarás a Buenpuerto, querido, porque en muy poco tiempo has conseguido evolucionar bastante bien. Bueno, ¿te acuerdas de tus primeros textos? Sí, sí, sí. Que no tienen nada que ver con los últimos. No, no, no. Por cierto, vi que me mandaste algo, luego hablamos. Perfecto. Mira, bueno. Sí, el primer cuento que te mandé fueron 80 páginas de... No tenía ni idea de lo que estaba haciendo, y me cortaste a mitad porque era insostenible. Era imposible y era aburrido. Sí, 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 sí. Vale, vale. Pues muy bienvenido, Leandro. Cuéntame. Bueno, mi pregunta es, ¿qué son los simbolismos en un cuento? ¿Cómo reconocerlos y cómo aplicarlos efectivamente a nuestras narraciones? Ok, una pregunta, múltiples preguntas, ¿verdad? Eso da como para clase maestra, chavo. Pero bueno, voy a intentar responder. A ver, ayer justamente estaba yo, porque estoy trabajando en una novela, tú ya lo sabes, alguna gente del canal también lo sabe. Estoy trabajando en mi última novela, y es una novela que tiene mucho que ver con el catolicismo y la homosexualidad. Entonces, mucho del rollo católico y de los símbolos propiamente católicos, pues son muy importantes para mi historia. Y tiene que ver con los sueños. Hay un capítulo, el capítulo 4 de mi novela, en el que el personaje tiene unos sueños súper extraños, ¿no? De estos que lo sueña pero no sabe qué entender. Pero que no entienda, que no sepa interpretar qué es lo que significan sus sueños, no significa que esos sueños no tengan un significado. Porque las cosas que pasan... Perdóname. Estos son los... Los problemas del en vivo. El directo. En la edición me puedo quitar todas estas humanidades que me hacen tan... tan... mortal. Y cuando uno se evita para publicarse en YouTube, se puede... Se convierte en un bello YouTuber inmortal y perfecto que nunca comete errores, ¿verdad? Ni eructa. Bueno. Entonces, el sueño. Mira, le pasan cosas... O sea, como que ve una rosa en medio de la playa. Una playa. Hay una rosa en la playa. Sí, raro. Las rosas no crecen en la playa. A la rosa le faltan dos pétalos. Su sangre cae... Bueno, estoy haciendo un poco de spoiler mal por mí, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Todo sea por enseñar, por ayudar. Le caen gotas de sangre. Y esa sangre, que es de color rojo, como la de todo el mundo, tiñe la arena, pero no la tiñe de color rojo. La tiñe de color rosa. Y luego, no voy a decir cómo, pero descubre unos símbolos sobre la arena dibujados. Que dibujó alguien más. Y esos símbolos son un triángulo invertido encerrado en un círculo. Estos ya son solo tres elementos que trabajan la dimensión simbólica de una realidad onírica que está saturada de simbolismo. Que todos esos elementos, la playa, el mar, la noche, bueno, un montón de cosas que no estoy trayendo aquí a cuento, tienen una carga simbólica. Ya he dicho antes que mi trabajo versa sobre la homosexualidad y el catolicismo. Todo mundo, casi todo el mundo, pero sobre todo si has estado más o menos cerca de los discursos LGBTI, sabe que los triángulos inversos son una representación simbólica de la homosexualidad. Los nazis utilizaron los triángulos inversos color rosa para, como si fueran insignias, que les ponían en la ropa, en los... Ay, ¿cómo se llamaban esto donde los encerraban? Se me fue la palabra de... Los campos de concentración. Eso, los campos de concentración, ¿vale? Entonces, desde ese momento, el triángulo invertido se convirtió en un simbolismo gráfico de homosexualidad. Los cataloguarios de la homosexualidad. Color rosa. Todo el mundo sabe que el círculo representa la deidad, la divinidad, lo sagrado, ¿vale? El infinito, el todo, ¿no? Entonces, el haber encerrado el círculo en medio, el triángulo en medio del círculo, tiene un símbolo. Es un símbolo que habla sobre la perspectiva desde la ficción, la perspectiva de la deidad o de la divinidad, en este caso el dios de Jesús, el dios de la Biblia, que absorbe, que integra, que protege, que quiere. Pretende simbolizar el amor de Dios hacia los homosexuales, ¿no? Sí. La rosa, por ejemplo, suele ser símbolo de, sobre todo con el tema este de los pétalos, ¿no? Símbolo de la belleza, pero al mismo tiempo de la fugacidad de la belleza. Y el hecho de que sea una rosa roja no es baladí. ¿Por qué no decidí poner una roja azul o una rosa amarilla? Blanca. Pues porque el rojo tiene que ver con la pasión, tiene que ver con la sangre, tiene que ver... Antes he dicho que a este personaje le sangra la mano, ¿no? Entonces es la representación de esa belleza que puede morir rápidamente. Esos pétalos tirados representan ese proceso en el que la rosa esté envejeciendo y terminará por morir, ¿no? Es una especie de sacrificio. Pero gracias a que la rosa muere y termina de florecer y podemos ver, gracias a ese proceso podemos verla y contemplar su belleza y puede existir su belleza. Todo eso tiene un sentido simbólico que no está explícito. Claro, no está narrado. Se da a entender con las imágenes. Exacto. Es un código. Y así opera el simbolismo en la narrativa. Entonces la clave está en ¿qué quiero que se entienda? Ahora, ¿qué elementos físicos, materiales, ambientales, incluso psicológicos también puede ser, ¿no? O ¿qué acontecimientos, qué hechos, qué comportamientos de los personajes voy a utilizar como símbolo? Eso. ¿Conseguir responder a tu pregunta? Sí, con el ejemplo sí. Pues me alegro un montón. Gracias, Leandro. Muchas gracias por unirte aquí conmigo y por compartir tu inquietud con todos nosotros. Seguro que tu pregunta ha conseguido ayudar a otras personas. Te mando un saludo enorme. Voy a darle turno a alguien más, ¿va? Dale, dale. Gracias, Leandro. Muchas gracias por un besito. Hasta luego. Chao. Qué bonito, la verdad. Siento súper, me siento súper bien de encontrarme con ustedes. A ver, voy a leer algún comentario más, ¿ok? Que se están acumulando un montón por aquí. Dice García Marín. Eres un fantástico profe y youtuber. Me has inspirado mucho. Y me ha, ¿qué? Y me ha reído mucho con Curso de Belleza. Ah, está hablando de mi novela. Ay, gracias, Garz. Gracias. De verdad, te lo agradezco mucho. Una pregunta. ¿Hasta qué punto defines a tus personajes antes de ponerte a escribir? Buena pregunta. Bueno, en Curso de Belleza, Amor y Sexo, precisamente, que es esta novela, esta, la que tiene la portada negra con el cintillo rojo, me los trabajé poco previamente. Los trabajé más sobre la marcha. Pero es que la dinámica de trabajo fue como muy diferente. Creo que cada obra tiene, me pide una dinámica de construcción de personajes distinta. Ahora, la novela que estoy escribiendo, me los he trabajado bastante más antes de escribir. De hecho, esta vez estoy como planificando bastante más. No me atrevo a ponerme a escribir hasta que no sé casi todo lo que va a pasar. Aunque no con detalles, pero sí incluyendo los personajes. Bueno, lo que pasa es que yo los personajes, cuando son novelas, intento trabajarlos mucho más al comienzo de la obra. Ya los tengo como más perfilados. Pero sí en un momento previo al de la escritura. Espero haber respondido tu pregunta. A ver, vamos a ver. Patricia Leocata. Hola, muchas gracias por tu generosidad. Un beso. Muchas gracias, Patricia. A ver, dice Víctor Manuel Beltrán. Comentando un cuento con unos amigos, me dijeron que los textos eran más informativos que literarios. ¿Cómo hago para corregir? Ah, muy bien. Muy buena pregunta. A ver, vamos a ver. Si son más informativos es porque no estás centrándote en los hechos. Lo que han querido decir con literarios probablemente tenía que ver con los acontecimientos. La narrativa, las historias, los cuentos, las novelas están hechas de acontecimientos. Por lo tanto, si sienten que tus textos son más informativos es porque estás ya saturándolos de datos. Datos duros. Cuando lo que tienes que hacer es contar hechos. Céntrate en los hechos. Probablemente así lo resuelvas. Bueno, vamos a darle entrada a un siguiente invitado. Vamos a saludar. Vamos a ver quién anda por ahí. Hello, hello. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Javi? Muy bien. ¿Y tú? Bien, también. Muy bienvenido. Muchas gracias. Bien hallado. Cuéntanos. Bueno, a Javi yo también ya lo conozco de antes. Pero la audiencia igual no. Bueno, al menos la de mi canal. Porque es que aquí tengo ahora el gusto de conectarme con otro gran youtuber. Al que tienen que seguir. Bueno, bueno. Estamos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues sí. Pues soy Javier Martínez, Madrid. Y nada, pues soy periodista. Soy escritor. Y soy coach, que mi canal de coaching, o sea, mi canal de YouTube va sobre esto, sobre coaching. Muy enfocado al colectivo LGTBI+. Y nada, y totalmente admirador tuyo. Que seguía tu canal, sigo tu canal desde hace mucho tiempo. Y nada, así que es un gustazo estar aquí hablando contigo. Y poder compartir también un ratito con tus seguidores. Así que, feliz de estar aquí hablando contigo. Porque a mí me pasa igual con tus vídeos. Me pasa exactamente igual. Son contenidos, sobre todo la última temporada de vídeos que estás haciendo, te estás súper puliendo. O sea, está súper bonito tu canal, divertido. Tienes unas portadas de vídeos increíbles. Me lo paso muy bien, la verdad. Además de que ayudas un montón, tío, de verdad. O sea, todos pasamos esos maridramas. Necesitamos ayuda con nuestros maridramas. Ese es el objetivo, ¿no? Al final ayudar y poder contribuir a que seamos todos gays felices. Y que vivamos nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género. De forma totalmente libre. Sin todas esas creencias limitantes que nos han metido en la cabeza. Toda esa LGTBI-fobia que hay en la sociedad. Con la que nos hemos criado. Y con la que tenemos que seguir luchando, ¿no? Porque al final, como digo en mi último vídeo. La LGTBI-fobia es que se cuela por cualquier sitio. Estamos continuamente, desde pequeños, recibiendo mensajes. De que ser gay, ser lesbiana, bisexual, transexual, etc. Es algo negativo. Es algo malo. Es algo que te hace ser diferente, ¿no? Y bueno, al final, si puedo contribuir en algo. A ayudar a personas del colectivo que tienen esa creencia a erradicarla. Y ayudar también a que el resto de la sociedad se dé cuenta de que hay cosas que tienen que cambiar. Pues yo encantado y nada, feliz de contribuir ahí aunque sea un poquito. Pues muy buena la contribución y muy necesaria. Porque aunque es verdad que vivimos tiempos en los que tenemos mucha información al respecto. Pero creo que este es un tipo de información que necesita estar actualizada. Y ahí, como presente todo el rato, ¿no? Porque en el momento en el que bajamos un poco la guardia. Otra vez salen las fauces, los colmillos de la homofobia a operar, ¿no? Y bueno, yo en mi canal, obviamente como soy gay. Pues también en mi canal soy pro diversidad abiertamente. Y un montón de vídeos también los he dedicado al tema LGBT. A la literatura LGBT, que además es una literatura de menudo. Perdón, ibas a decir algo. No, no, fíjate. Porque a colación de lo que has estado contando de tu novela. Que bueno, ganas de poder leerla ya. De que esté ahí ya a la venta para poder leerla. Fíjate, a colación de lo que hablabas del Triángulo Rosa Invertido. Hace unos días me dejó alguien un comentario en mi canal. En el que hablaba, o sea, un negacionista del tema del Triángulo Rosa. Y de que realmente los nazis torturaran, mataran en campos de concentración a gay. O sea, completamente. O sea, el comentario, lo compartí luego en privado contigo. Era tal cual. Yo no he encontrado realmente información que realmente justifique esto. Y yo creo que esto se lo inventaron y que realmente no. O sea, hasta ese punto sigue existiendo el LGBTfobia en la sociedad. Hasta el punto de negar algo tan, bueno, incuestionable. Como que los gays formamos parte de esos colectivos que fueron torturados en campos de concentración por la Alemania nazi. Entonces, bueno, hasta ese punto. O sea, me he acordado justo por lo que contaba desde tu novela. Y es importante remarcar que sigue habiendo personas que niegan que existe esta violencia hacia el colectivo. Sí, sí. Es muy común encontrarse con discursos todavía del tipo, no sé qué demandan, si ya se pueden casar. No sé qué tanto, si ya tienen derechos, qué quieren, ¿no? Muchísimo. Y esto al momento viene también por gays también, ¿eh? Ojo. Sí, sí. Hay gays que dicen, oye, yo es que jamás he sufrido una agresión de ningún tipo, no he tenido ningún problema. Bueno, oye, pues, enhorabuena. Oye, fenomenal. Ese es el objetivo, que nadie los tenga, ¿no? Pero eso no significa que... El trauma no discrimina. Mucho otro, sí. Claro. Sí, sí. El trauma no discrimina. La homofobia y el machismo no discrimina. O sea, no operan solamente en hombres, también en mujeres y no nada más en personas heterosexuales. Obviamente también en personas homosexuales, porque es el mundo en el que vivimos, ¿no? En fin, aunque me encantaría seguir debatiendo al respecto, porque es un tema que me súper encanta. Tienes una pregunta para mí hoy en el territorio de la... Tengo una pregunta para ti, sí. Y además relacionada con mi trayectoria como escritor y mi bloqueo y mi movida, ¿no? Y es, ¿qué dirías tú que podemos hacer para abrazar al escritor que realmente somos? Muy buena pregunta. Porque además es algo súper difícil, Javi. Y es tan trascendente como abrazarte a la persona, a ti mismo, como eres, más allá de lo que haces. ¿No? Tiene que ver con la autoestima. La autoestima que tanto nos puede joder, pero que al mismo tiempo nos puede convertir en diamantes súper brillantes y en soles de sistemas solares enteros, ¿no? Pero como no sea así, pues, de pronto nos excluimos de ese propio universo, que debería ser nuestro universo, ¿no? Te voy a hablar de mi proceso y como pensando también en el proceso de algunos de mis alumnos, ¿no? Creo que todo parte asociándolo a la autoaceptación, pero de cara a la vocación literaria, ¿no? Tenemos que luchar con un montón de prejuicios y de mitos sobre el oficio. Esos mitos nos impiden centrarnos en nosotros, nos impiden poner atención en quiénes somos cuando hacemos eso. Y nos obligan a centrarnos en cosas como estoy perdiendo el tiempo, mi mamá dice que me busco un trabajo de verdad, a ver si no me voy a morir de hambre, nadie puede, nadie puede realizarse escribiendo libros, ¿no? Cosas así, o esto solo lo puede conseguir Gabriel García Márquez, o... Mira, el 80 o 90% de mis alumnos llegan con situaciones de vida en las que están allí. He dejado, o sea, entran a mi taller como haciendo un paréntesis en su realidad y me dicen, es que llevo toda mi vida ignorando esto que es lo que de verdad me hace súper feliz. Y cuando veo tus vídeos en YouTube, me vengo arriba porque me entusiasmas, me motivas y me recuerdas que esto siempre ha sido muy importante para mí. Que no es que tenga que ver que yo vaya de vendemotos, que a lo mejor un poquito sí, pero no vendo ninguna moto, o sea, más bien creo que mis estrategias de marketing son buenas, pero si yo no estuviera diciendo verdades, pues la gente no les daría, ¿no? De esa forma. Entonces llegan así, ¿no? Como diciéndome, es que no quiero seguir dejando de lado algo que es tan importante para mí. Pero para poder llegar a este punto en el que se encontraban conmigo y aceptar que era algo importante para ellos, que tiene ya que ver con su ser frente al acto de escribir, han tenido que pasar muchos años y muchas batallas interiores y exteriores para llegar hasta ese punto. Entonces, imagínate si tanto tiempo de su vida han tenido que invertir para llegar hasta ese punto, pues qué tanto se pueden realmente conocer, qué tantos como escritores, como creadores. Y se llega, casi siempre se llega con eso, con ese terror, con ese temor, el no saber cómo enfrentarse a ello, ¿no? Yo diría que el primer paso, sin duda, es atreverse a verse a uno mismo vinculado a la creatividad y aceptar que dentro de ti vive un artista. Si no partes de ahí, difícilmente vas a poder seguir adelante. Y les cuesta mucho, no sé por qué. A lo mejor yo tengo muy poco morro o poca vergüenza, a lo mejor. Pero en general les cuesta muchísimo poderse ver al espejo y decir, soy escritor o soy escritora. Bueno, con mayúsculas, a lo mejor lo que piensan es que como en mayúsculas, ¿no? Cuando en realidad lo que deberían decir y aceptar y ya está es como, me gusta escribir y sueño con poder ejercer este oficio de manera profesional. Y eso no me hace ni mejor ni peor. Me hace esto. Una persona con ambición, con ilusión, con ganas de aprender y con ganas de desarrollarme en la creación. Ese sería un buen comienzo. Porque esto ya te pondría en un territorio en el que ya no estás peleándote contigo y con el mundo sobre tu vínculo con la creación. Ya te reconcilias con ello y puedes entrar y puedes empezar a bucear en ti, ¿no? Luego, ¿cómo empezar a reconocer tus propias cualidades, ¿no? A tu propia personalidad creativa a través de la práctica, obviamente. Y generalmente esto se puede hacer desde la inconsciencia. O sea, no precisamente como teniendo muy claro, así soy. Sino más bien dándose cuenta de cómo ya eres mientras lo haces y luego deteniéndote a ver qué hiciste y qué cualidades puedes extraer de allí y con cuáles te vas a casar. Cuáles realmente, en cuáles realmente te reconoces o cuáles simplemente tuvieron que ver con el periodo en el que te encontrabas haciendo ese texto en concreto. Es una cosa de como por goteo, ¿no? Pero a través de la práctica, sobre todo. Obviamente hay muchas cualidades de tu personalidad creativa que ya podrías identificar o reconocer como previamente. De hecho, en mi curso de iniciación, a nada más entrar, yo pido a mis alumnos que hagan un ejercicio precisamente para eso, para que empiecen a tener un panorama de cuáles podrían ser esas cualidades que ya son rescatables, identificables, para que tengan un punto de partida. Porque en realidad esto es un proceso largo de tiempo. Obviamente no te va a llevar toda la vida, pero piénsate, tú que eres coach emocional o sentimental, ¿no? ¿Cuánto tiempo le puede llevar a una persona tener un nivel de autoconocimiento profundo? Bueno, una vida. O sea, no una vida, como bien dicen, pero sí que mucho. Año de una carrera de fondo total. Ahí está. Ahí está. Pues lo mismo aquí. La única diferencia en todo caso será que para poder conseguirlo te tienes que mantener conectado al oficio. Te tienes que mantener escribiendo y aceptar además que estás ahí, que todavía no te defines, ¿no? Que no estás completamente construido y no dejarse perturbar, yo creo, ¿no? Por lo que descubras en el camino, ¿no? Ir ganando también seguridad porque hay una cuestión ahí emocional difícil. Es un camino. Es un camino. Es un camino. Algo pedregoso. Pero bueno, un buen comienzo podría ser ese. ¿He conseguido responder a tu inquietud? Totalmente. Claro que sí. Me alegro muchísimo. Oye, Javi, ha sido un gran placer encontrarme contigo. Me tengo que despedir porque tengo unos cuantos alumnos en línea. Pero muchas gracias por participar aquí hoy. Y ojalá que te haya la última. Venga, eso está hecho. Un abrazo. Un abrazo, Javi. Mucho. Hasta pronto. Chao. Adiós. A ver, vamos a ver. ¿Les está gustando? ¿Cómo vamos? Yo veo, yo los veo como muy participativos. Por cierto, quería agradecer que, a ver, no vi quién, es que ya se me desapareció. Pero hicieron un donativo a través de YouTube, me parece. ¿Cierto? Que levante la mano. ¿Quién fue? Porque no lo... Aquí está, Francisco Arguelles. Francisco, muchas gracias. Qué generoso. Creo que son 10 dolaritos. Súper agradecido por tu donativo. Ven, aprendan. ¿Eh? Eh, aprendan. Esto es lo que debería hacer todo el mundo. Todo el mundo debería ponerse a hacer pequeños donativos como mi querido Francisco. A ver, venga, más comentarios. A ver, este, por ejemplo. Hola, Israel, por favor. ¿Cuáles recomendaciones podrías dar para la creación de micro relatos realistas con datos históricos a los que se les agreguen diálogos para estructurar tipo minicuento? No, hombre, este muchacho ya se puso así que... ¿No quieres tan bien como la cura del SIDA o una cosa así? Ya, para acabar. Que acabes bien, que te vayas de aquí ya como bien surtido, ¿no? Bueno, vaya preguntita, compadre. A ver, voy de vuelta. Recomendaciones para la creación de micro relatos realistas. Bueno, lo del realismo o la fantasía, eso es lo de menos. Con datos históricos. Pues para eso simplemente lo que te tienes que es informar bien de un periodo histórico que te gustaría convertir en un relato de ficción. A los que se le agreguen diálogos para estructurarlo todo minicuento. Pero es que los diálogos los puedes agregar aunque sea minicuento o no. Es decir, ¿cuál es la diferencia fundamental entre un micro relato y un cuento? Pues que un micro relato no necesariamente plantea, desarrolla y concluye un conflicto. A veces solamente lo sugiere. Porque es chiquitito, porque en tan poquito espacio no te cae mucho más. Y eso se puede hacer a través de unos cuantos datos que encajen los acontecimientos en un contexto histórico determinado. Incluso también se puede hacer a través de diálogos exclusivamente. Tanto como una fórmula, yo creo que no la hay. ¿Sabes qué? Sí creo que te vendría muy bien escribir sin tanto pensar en como la fórmula para mezclar esto y esto y lo otro. Simplemente ponerte a escribir micro relatos y ya. Y luego vas viendo sobre la marcha si son o no son históricos, si son o no, si tienen o no diálogos. O si van a terminar siendo micro relatos o no, porque a lo mejor tú tienes en la cabeza. Voy a hacer un micro relato, un micro relato, un micro relato y resulta que la historia que tienes en la cabeza no da para micro relato y necesitas mucho más. A ver, dice Víctor, respecto al último vídeo me dejó un poco en bucle las propuestas de Murakami. Un estilo propio y personal debe ser original para ser exitoso y o reconocido, creyente en der. ¿Por qué lo pones en dos, Víctor? Pero para ser original decía hay que empezar por ser fiel al estilo propio. ¿Dónde deja esta pescadilla de morderse la cola? Nunca, ese es precisamente el punto. A ver, para quien no sepa de qué estoy hablando, tiene que ir después del directo a ver el último de los vídeos que publiqué. ¿Cómo no ahogarte entre influencias y referentes? Entonces pregunta Víctor, porque a ver, no me voy a poner aquí a explicar todo el vídeo porque para eso está ahí, ¿no? Pero lo que plantea Murakami realmente es una pescadilla que se muerde la cola constantemente. Por eso, cuando intentaba explicarles esto, terminé nombrando uno de los esquemas, el ciclo del autor, el ciclo infinito del autor original, me parece que le denominé. Precisamente porque es infinito es que no paras. Es como, buscas el original, ya definiste tus cualidades, te propones escribir una obra teniendo en cuenta esas cualidades. Ahora ya lo hiciste. Si quieres realmente ser original, a partir de la siguiente etapa, entonces tienes que abandonar, o al menos intentar, estas cualidades previas y darle una refrescada, una manita de gato a tu quehacer literario, ¿no? Para producir otra obra y entonces vuelves a poner en marcha el ciclo. Es como un ciclo, una vuelta y otra vuelta y otra vuelta. Y así, desde que empiezas tu carrera literaria y hasta que terminas, lo que te propondrá, lo que tendrá como resultado un abanico súper amplio de obras literarias en las que en cada caso intentaste ser súper original. Bueno, entendiste bien lo que a lo mejor te resultó como difícil, no difícil, sino como irónico, ¿no? El hecho de que sea una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Las cosas no siempre son tan simples como de empieza aquí y acaba aquí y ya entonces serás original. Pues no, a veces las cosas son más complejas. Bienvenido a la creación literaria. A ver, vamos a ver a otro, otro, porque si no es el mismo siempre. Ay, no sé a qué pregunta se refería Luis Carlos, pero bueno, sí, supongo. Se están planteando muy buenas preguntas aquí hoy. Tom Bip, hablando del simbolismo, ¿cómo evito la interpretación incorrecta en mis lectores? Es, casa tomada de Cortázar, por ejemplo, todos pensaron que era una crítica política y solo era la narración de un sueño. Ay, qué tema. A ver, dejando aparte a Cortázar, ¿vale? Y casa tomada. Me voy a quedar con la primera parte de la pregunta. ¿Cómo evito la interpretación incorrecta de mis lectores? Los lectores no hacen interpretaciones incorrectas. Si vives en un mundo, Tom Bip, en el que crees que la responsabilidad no recae en ti, sino en el lector, estás perdido. Los lectores solo hacen interpretaciones correctas. Interpretaciones que se pueden desprender de los textos que tú escribiste. Si tú no te aseguraste de que el lector pudiera interpretar A, entonces va a interpretar lo que le dé la gana interpretar. Y estará bien. ¿Por qué? Porque cada intérprete, cada lector, está condicionado por una serie de factores muy diferentes. Muchas, que no me voy a poner aquí a enumerar. Cada cabeza es un mundo. Y ninguna de las interpretaciones que puedan hacer todas esas personas será incorrecta. Ahora, si en ese proceso de yo escribo una obra, se la doy a leer a alguien y luego compruebo que ese alguien interpretó algo que yo no quería dar a entender, entonces el problema no lo tienen ellos. ¿Lo tienes tú? ¿Hello? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Asegurarte de que estás construyendo una obra literaria capaz de dar a entender precisamente lo que tú querías que se entendiera. Al margen de lo que, de los matices que pueda darle a esa interpretación cualquier lector. Insisto, porque cada lector va a estar condicionado por un contexto. Pero, hombre, si yo estoy escribiendo una historia en la que pasa esto, esto y tal, por ejemplo, Titanic. A ver, pensemos todos en Titanic, que todos conocemos Titanic. Seguro que James Cameron no quería que interpretásemos que Rose es una mujer insegura y que decidió irse con Jack solo para tener a un hombre en su vida que la protegiera. Lo dudo mucho. Que haya algún espectador perdido que llegue a pensar eso, puede ser, pero porque está perdido, no porque su interpretación sea errónea. Ahora, la inmensa mayoría de los espectadores de esa película coincidirán en que lo que James Cameron quería que pensáramos era que Rose tomó esa decisión porque formaba parte de ese proceso de evolución en el que ella quiso dejar de ser una víctima del machismo que la oprimía para ser una mujer independiente, fuerte, autónoma, capaz de llevar las riendas de su propia vida. Aunque Jack tuviera que ver con eso, pero Jack ha sido circunstancial, no la razón. Espero haberlo dejado claro. Las interpretaciones de los lectores no son incorrectas, ¿vale? Quédate con eso. El responsable de lo que se tenga que entender eres tú. Vamos con un siguiente invitado. Bienvenido, querido S. Quien. Activa tu micrófono, please. Porque no te oigo ni papa. Hola, ¿cómo estás, Ezequiel? Hola, Is. Qué sorpresa. Sí, estaba como acá atento a lo que venías diciendo, pero de repente acá estoy en el vivo. Bueno, hola y hola a todas las personas. Gracias. Sorpresa. Estás en directo. Bueno, a Ezequiel no lo conozco. En persona, hoy estoy teniendo el gusto de verlo por primera vez cara a cara, pero sí sé que eres seguidor del canal desde hace tiempo. Primero me escribiste creo que por Instagram o algo así, ¿no? Estoy fascinado con tu trabajo, Is. No tengo más que agradecimiento, bendiciones, admiración. O sea, me llenas de inspiración. Es genial, la verdad. Que si acá hay algún perdido que no se enteró de todo lo que haces para difundir el potencial de la escritura y de todo eso, bueno, que se ponga al día. Que vaya a visitar tu sitio, que vea todos tus videos en YouTube, que tomes clases, que lo que sea. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, de verdad. Yo lo hago con un montón de amor, de ilusión. Me lo paso bomba. Me apasiona. Es un trabajo que me apasiona, que me divierte. Y bueno, intento hacerlo rentable, hacerlo de verdad algo con lo que me pueda ganar la vida. Y como tengo esto en mente, pues pongo toda la carne en el asador, ¿no? Me esfuerzo un montón. Y bueno, creo que da frutos, porque hay mucha gente como tú, por ejemplo, que, bueno, pues aprenden, se aprovechan de ello. Y para eso es, efectivamente, yo te agradezco un montón. No solo que estés aquí, que hayas decidido participar y dejarnos conocer tus inquietudes y tus dudas sobre creación literaria, sino también por todo ese apoyo y por todas esas flores que me echas, de verdad. Muchas gracias. Sí, bueno, ahí hay mucho motivo. Bueno, mírate, así como reducidamente. Escribo de siempre, desde chiquito. Mi juego es así. Acá estoy justo en la oficina de mi padre, porque tenía mala conexión en mi casa. Y mi juego era con esta máquina. Con esto jugaba cuando tenía tres años. Así que soy una pasión. Qué bueno, perdón, hay un poco de delay. Si te piso, te pido mil disculpas. Bueno, y entonces ahí, pero, pensé que nunca iba a poder vivir de escribir, hoy por suerte sí. Entonces me empecé a dedicar al teatro y los últimos diez años me dediqué al teatro de títeres principalmente. Y entonces ahí escribir dramaturgia, tuve la suerte de participar como en varios festivales internacionales y de escribir varias obras. Y incluso escribir obras para otros actores y actrices. Eso estuvo muy bueno. Y, bueno, por cosas de la vida, a partir del... En el 2016 publiqué mi primer libro. Y a partir del 2017 dije, bueno, ya fue. Me voy a poner a escribir como sea, porque si no escribo me muero. Así. Dije, bueno, esta es mi pasión. Y nada, ahí empecé a dedicarme y ahí estoy con toda esa historia, ¿no? Como brindando clases también de escritura creativa, pero más me gusta la historia de escribir para sanar, porque a mí me ayudó mucho con mis procesos emocionales. Muy bien. Desde luego, totalmente de acuerdo. La creación literaria es bastante terapéutica. Así es. Aunque no lo querramos. Sí, exactamente. Es un gaje del oficio. Es una consecuencia inevitable. Siempre que estamos produciendo obra, quedamos revelados ahí en la obra. Y nos tenemos que reconocer en eso. Y nos toca como asumirnos y todo eso. Incluso, bueno, para lo que estabas hablando recién acerca de cómo avanzar, ¿no es cierto? Como escritor y renovar. Y todo eso nos toca observar qué es lo que hicimos para ir al paso siguiente. Porque si no lo podemos como terminar de ver y analizar y eso, podemos llegar a repetir los mismos errores una y otra vez. Desde luego. Sí, por eso puede ser tan revelador. Es totalmente así. Me parece que es una oportunidad magnífica la creación literaria para tomar conciencia de cómo nos hemos conducido, ¿no? Porque aunque sea a través de la ficción, aunque estemos inventando, aunque las cosas que estemos trabajando literalmente no hayan pasado, siempre hacemos algo de proyección sobre la vida real, ¿no? O de la vida real hacia la ficción. Y nuestros personajes siempre son parcialmente nosotros mismos. Entonces, estoy completamente de acuerdo con esto y comparto esta visión. Así que, nada, enhorabuena. Me alegro saber que tengo aquí otro colega. ¿Desde dónde me escribes? ¿Dices que estás? ¿Argentina? ¿Argentina? Sí, ahora estoy en Argentina. Volví hace dos semanas que me volví a instalar acá, pero en realidad soy un trotamundo. Me amo viajar, apasionado. Como que no puedo estar más de un par de añitos en el mismo lugar y sigo de paseo también. Muy bien, muy bien. Así que, bueno, ahora desde aquí. Un co-cho en Argentina que se sepa que ya está por allí. ¿Y qué inquietud tienes hoy para compartir con nosotros, Ezequiel? Bueno, esto. ¿Cuándo está terminado el cuento, no es cierto? O la novela o el proyecto literario. ¿Cuándo? Digo, no lo corrijo más. Esto es lo que hay. Vamos a publicar. Aunque sea una publicación de una... Bueno, igual depende, ¿no? Pero aunque sea una publicación de una nota de mi blog, ahí capaz que está más fácil, pero cuando va a imprimir, ¿viste? Que no tenés como chance. Ya después de eso es recibir el material y decir, bueno, esto es lo que hay. Juan, ¿cómo haces vos para tomar esa decisión de termine? Ok. Bueno, me gusta tu pregunta. A ver, se me viene a la cabeza una anécdota de cuando tenía yo como 18, 19 años. O sea, hace ya unos cuantos. Escribí a un cuento malísimo, 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 que se llama A Primera Vista, que está publicado en mi web, por si alguien se quiere reír de mí, y comprobar que la evolución artística existe y que forma parte de todo esto, ¿no? Así que quien tenga curiosidad y que quiera ver lo mal que escribía cuando era muy joven, puede ir a mi página web y buscar A Primera Vista. Este cuento me obsesionó durante, yo qué sé, como seis meses, siete meses. Y luego lo dejé descansar y volví a él como otro año después. Una cosa brutal. Yo creo que la habré hecho como 20, 30, no sé, ya ni siquiera las contaba, reescrituras, ¿vale? Y cada reescritura yo ya decía, no ya, pero no. Luego volví otra vez al texto y sentía que ahí había algo que no, ¿no? Luego descubrí con los años, cuando ya más bien me cansó mucho esta relación un poco como codependiente que tenía con el cuento y ya no quise volver a él. Descubrí pensando la experiencia que esto me había sucedido porque me sentía inseguro. Porque yo estaba atravesando un proceso formativo en el que quería certificarme como un narrador capaz de contar una buena historia. Y esta fue una de esas primeras historias que me tomé muy en serio, ¿no? Entonces creo que tiene mucho que ver con eso, con la perspectiva que uno tiene de cara al proyecto que está escribiendo y con la seguridad que interiormente tiene sobre el trabajo realizado. Si tú te sientes muy inseguro, probablemente, aunque ya no puedas hacer mucho más por la obra, vas a sentir que no has terminado aún. Cuando ganas seguridad, porque objetivamente con tus capacidades ya has hecho todo lo que podías, aunque luego dentro de 10 años puedas escribir la misma historia de una mejor forma porque evolucionamos, sobre todo si nos queremos dedicar a la literatura, ¿no? Pero en ese momento ya no, en ese momento ya tus capacidades serán esas, ya no puedes hacer más. Si tú ganas seguridad y entiendes eso, le pondrás punto final y si tienes muchas ansias y no eres un buen escritor en ciernes, querrás publicarlo como lo hice yo, ¿no? Lo recomendable en una etapa formativa, en mi opinión, es escribir para aprender, no para publicar. Escribir para entender qué es lo que tienes que dominar del oficio. Pero claro, la publicación siempre es una cosa súper tentadora, ¿no? Estás así como, ay, qué rico, qué sabroso, porque todos queremos, ay, felicidades, eres increíble, me encanta tu talento, eres maravilloso. Ya te han dicho que eres súper inteligente y súper sensible y que utilizas súper bien el lenguaje. Claro, a todos nos encanta que nos echen flores. Y esa tentación es demasiado grande cuando uno está aprendiendo a escribir. Porque claro que queremos que nos digan, oye, eres muy talentoso. ¿Por qué? Porque queremos ser escritores y escritoras. Estamos soñando con que eso se haga realidad. Por lo tanto, una migajita de aceptación y aprobación para un escritor en formación es como todo, ¿no? Pero es como una peda, es como una borrachera, ¿no? Porque te pone contento durante un rato, te pegas una buena fiesta, pero luego estás con la cruda. Y te das cuenta de que no es una realidad permanente, ¿no? Y para volver a conseguir eso te vas a tener que joder bastante, como te has jodido, para poder escribir esa obra que te ha conseguido, que te ha granjeado dos o tres buenos comentarios, ¿no? Entonces es un ciclo que yo aprendí, aunque cometiendo los errores que tal vez cometen todo el mundo. O sea que no te voy a impedir publicar si al final decides hacerlo, ¿no? Pero aprendí que no era tan importante publicar como tener la seguridad de que en ese momento de mi vida ya no podía ser más por el texto. Luego me pasó con los cuentos que escribí para mi primer libro, que me parecen buenos cuentos, no me parecen malos. Pero reconozco en 2021 que hoy puedo escribir mucho mejor. De hecho lo hago, escribo mucho mejor. Entonces ese libro no es que me haga sentir vergüenza, me siento orgulloso del libro, pero es un libro que representa mis capacidades de 2009. No es un libro que me represente hoy, entonces lo tengo que ver como tal. Y no está publicado. Pero en ese momento, recién terminado, no tienes idea de la cantidad de puertas que toqué, de editoriales a las que intenté que se publicaran. Yo creo que la razón no es que no sean buenos cuentos. Creo que son buenos cuentos porque luego se han conseguido publicar algunos en una antología mexicana. La 2B se llama, por si le quieren echar un ojo. De la edición del 2014, creo, o 2015, no estoy seguro. Pero bueno, si lo ven en la editorial Nitro Press, ahí está, ¿no? Es decir, son obras dignas, publicables. Lo que pasa es que son súper marranas. Están inspiradas en el Marqués de Sade, en la obra del Marqués de Sade. Entonces es una obra súper escandalosa. Y claro, todas las editoriales se ponían histéricas porque si hay este maricón loco, perversa, que estas cosas no las podemos representar nosotros. Entonces todo el mundo me bateaba, ¿no? En fin, las ganas de publicar eso se me quitaron a los años porque no se publicaba y me frustré, ¿no? Y luego, ya desde esta época más cerca, pienso, pues casi que estuvo mejor. Porque lo que está publicado, ya está publicado. Y tampoco es una obra como tan representativa, importante de mi personalidad creativa o de mi figura como autor. Es simplemente el primero de los libros que escribí que no tiene por qué ser necesariamente el mejor. Creo que así opera también cuando uno trabaja las primeras obras, ¿no? Vas a poder decidir, he llegado al final, básicamente cuando te sientas seguro de que ya no puedes hacer más por ese texto en ese momento de tu vida. En ese momento podrás. Eso me gusta, como tener conciencia de en este momento de mi vida llego hasta acá. Tengo estas aptitudes, tengo estos conocimientos. Eso me parece que está buenísimo. También como asumir, ¿no? Las propias limitaciones. Bueno, esto es lo que puedo hacer. Listo, se lo mando a la editora, se lo mando a la ilustradora, o bueno, que ellas de última o ellos sigan trabajando, ¿no es cierto? Yo con mis habilidades llegué hasta acá. En un futuro, la capacitación es permanente, lo sabemos. Perdóname que te interrumpa. Perdón. No quiero ser grosero. Pero es que has dicho una cosa que no es. Yo puedo hacer hasta aquí. Así que se lo mando al editor, o se lo mando a quien sea que lo tenga buscando publicar. Y ya que ellos hagan por el texto lo que quieran, porque yo ya no puedo hacer más. No. I'm sorry, pero no. Es decir, el único responsable eres tú. Nadie más. Ni la editora, ni la correctora, ni la ilustradora. Nadie. Ahora, si ellos tienen que evaluarlo para decidir si se publica o no, simplemente van a poder tomar la determinación en función de la calidad que tu texto tenga según las capacidades actuales, ¿no? Del momento en el que lo escribiste. Pero la responsabilidad, tanto de que se publique como de que se envíe, está en ti. O sea, ellos tomarán la decisión siempre que el texto esté bien, ¿no? No depende de lo que los demás pueden hacer por él. Espero haber entendido bien la idea y que también hayas sido capaz de explicar lo que quería decir con reconocer las limitaciones. ¿He sido claro? Sí, sí, totalmente. Y buenísimo, porque la verdad que me estás dando una buena lección. Sí. Porque si tú esperas que sean otros los que luego vayan a tu texto a trabajarlo para mejorarlo, estarás esperando algo equivocadamente. No, 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 no. Si tú tienes esperanza sobre ese texto, eres tú el que tiene que ponerse las pilas con el texto, no los demás. Un editor simplemente lee y se fascina con lo que ha leído y publica. No tendrían siquiera que corregir. Los editores serios de las grandes editoriales invierten muy poco dinero y tiempo en corregir. No corrigen, descartan libros mal escritos. Publican libros mal escritos. Claro, sí, sí. Sí, total. Bueno, igual un poco a lo que me refería era esto de como dejar de volver y volver al texto y asumir que hasta acá es lo que puedo hacer en, como decías vos, en 2009. Bueno, 2021, gracias a la capacitación permanente, estaré con otros recursos y otras estrategias para poder escribir algo distinto, ¿no? O diferente también. Bien. Eso también me llevo de esta charla. Vale, pues me alegro. Me alegro muchísimo. Esa es la idea, esa es la idea. Espero haberte ayudado, Ezequiel. La verdad es que es un gusto. Muchas gracias por participar en el directo el día de hoy. Y nada, quédate con nosotros, por favor, y sigue haciendo algunos comentarios. Vamos a ceder palabra a alguien más, ¿vale? Sí, de una. Muchas gracias, Cid, y que tengas una noche. Bye, bye. Chao, hasta pronto. Vamos a ver qué dice por aquí Víctor Manuel. Hay muchos autores de renombre que dicen que no existe la técnica literaria. ¿Quién? Me gustaría que me dijeras quién. Sería muy interesante que me dijeras quiénes. Dicen eso. Solo escribir. Los que queremos aprender asistimos a talleres a aprender técnicas literarias. ¿Qué opinas al respecto, Víctor Manuel? No sé. No podría estar de acuerdo con alguien que diga que no existe la técnica literaria. Aunque fueran escritores reconocidos, ¿vale? No, no podría. No sé. No sé. A lo mejor lo que decían estos escritores a los que mencionas, estos autores, tenía que ver más con la utilidad de los talleres literarios. Intuyo eso por la segunda parte de la pregunta, no lo sé bien. Pero bueno, yo opino que los... Obviamente, obviamente, opino que los talleres literarios son importantes. Aunque no indispensables y fundamentales. Son solo alternativas de formación. Porque antes de que existiera la docencia y la metodología para la docencia de la creación literaria, la creación literaria se aprendía como se solían aprender antes los oficios. A través de la práctica directa y de la autoformación. A través de las lecturas. Eran fórmulas muy solitarias, ¿no? De crecimiento autodidacta. Cuando no se tenía la suerte de contar con un gurú, ¿no? Con un Mr. Miyagi, un señor Miyagi, ¿no? Con un maestro, pues, que te guía. Bueno, yo recomiendo los talleres literarios como alternativas. Y estas alternativas, lo que uno tiene que hacer es evaluar si sí le son útiles o no. No. Si lo que consigue aprender en un taller le beneficia o no. Porque a algunas personas puede ser, en mi opinión, a la mayoría de la gente que se acerca les beneficia. Pero tampoco tiene que ser el caso de todo el mundo, ¿no? Lo que sí puede pasar es que haya talleres que no consigan darte lo que estás buscando. Y esto lo sé también por experiencia propia. Hay talleres en los que yo no he tenido esa retroalimentación que buscaba. Pero ha habido otros en los que sí. Entonces, más bien, lo que habría que hacer es como buscar la alternativa, ¿no? Oscar Octa Bauer. No puedo quedarme, gente, pero lo veré después. Muchísimas gracias por esta charla. ¡Ay, Octa, qué bien! Me alegro que haya gente. Aunque no te hayas podido quedar, bueno, pues, lo terminas de ver en otro momento. Vamos a darle la bienvenida a otra invitada. Erika, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos acompañas? Enciende tu micro. ¡Holi! ¡Hola! ¿Qué tal? Desde México. Bienvenida. Soy en México. En México, en Ciudad de México, ¿no, paisana? Sí. ¡Qué bien! Pues, muy bienvenida. ¿Cómo está ahora Ciudad de México con toda la pandemia? Que me llegan unas noticias. En Hidalgo, en Hidalgo, México. ¡Ah, Hidalgo! Vale. Mi hermano vive por allí ahora. Mi hermano se compró una casa por tus rumbos. Bueno, no sé exactamente dónde, en qué parte de Hidalgo, ¿verdad? Vemos grande. Pero saliendo de la Ciudad de México, fíjate. Sí, está muy cerca. Aún ahora. Bueno. ¿Y a qué te dedicas, Erika? Bueno, yo estudié comunicación en la UNAM y desde hace dos años me dedico a la escritura. Porque ya, o sea, encontré que es lo que amo en la vida. Y soy una escritora en pañales. En pañales de segunda etapa. Ok. Entonces, pues, yo agradezco mucho que haya canales como los tuyos porque a mí me dieron mucha certeza. Yo cuando veo tus videos siento que me estás hablando a mí. Y te refuerza mucho esta etapa en la que a mí me está tocando crecer como escritora. Y que haya esos canales como los tuyos. Ayudan muchísimo. Y más ahorita que estamos encerrados, pues, te pones a ver tus videos, los pones en práctica. Y te agradezco mucho tus consejos que aparte son muy divertidos. Ay, gracias. Muchas gracias, Erika. Es muy bonito para mí recibir tus palabras. Y me honra que te hayas animado a participar en el directo el día de hoy. Tú sientes que te hablo a ti porque te hablo a ti. Como le hablo a todos los seguidores. Pero es que me interesa generar ese vínculo. De hecho, por eso me busqué las mañas para poder crear un espacio como este en el que estoy estrenando hoy, ¿no? En el que pueda conectarme cara a cara con la gente que como yo comparto esta pasión. Porque muchas veces se me ha acusado de que lo hago por puro beneficio propio. Y no voy a mentir. También lo hago porque es mi trabajo. Pero no nada más por eso. Yo también he sido un autor joven que no tenía la capacidad financiera para comprar libros, para ir a talleres, para hacer las cosas que a mí me gustaría haber hecho antes porque no tenía los medios, ¿no? Entonces, gran parte de mi trabajo, de mi ímpetu en YouTube tiene que ver con eso. Porque a mí me habría encantado cuando yo, porque yo te estoy hablando de principios de los 2000 o por ahí que me empecé a meter de verdad, ¿no? En el tema literario, formándome o leyendo o tal. Y YouTube no estaba como, no había explotado por completo como lo hizo en 2005, 2006, creo que nació en 2005, ¿no? Y en 2009, aunque todavía estaba de moda ver gatitos nada más, ya aquello empezaba a trabajar de otra forma, ¿no? Operar de otra forma. Cuando yo me vi en la posibilidad de conectar con gente que compartiera mi pasión y evaluar en qué medida podía realmente aportar algo de valor, un valor real, un valor honesto. No números, es que realmente no me interesan tanto los números. Obviamente me gusta que haya muchos suscriptores. Entre más suscriptores haya, mejor va a funcionar esto. Pero no son números. No estoy conectándome con números. Son gente como tú. Son personas. Somos todos personas. Entonces, por eso quería hacer esto. Para poder reunirme así con ustedes cara a cara y poder hablar con todos sobre creación literaria, que es de lo que nos encanta, ¿no? Que a todos nos apasiona. Yo de verdad te agradezco mucho la confianza, el apoyo, el entusiasmo, pero sobre todo la pasión, ¿no? La pasión que pones. Me gusta que me digas que has decidido dedicarte a la escritura porque te apasiona. Y me voy a sentir lleno de orgullo si yo he tenido, aunque sea un poquito, poquito, poquitito de responsabilidad, porque tú hayas ganado algo de valor. Totalmente, totalmente. Estás en esos pasos. Qué bien. Pues, qué alegría. De verdad te lo digo. Oye, ¿tienes alguna pregunta hoy para mí, no? Cuéntame. Sí, pues yo ya me aventé a escribir un libro corto, ¿no? Y pues obviamente lo mandé a editoriales de aquí de México y una de ellas me contestó, digo un dictamen de cuatro meses, larguísimo, y me contestó con algo que dicen, que quiero saber, ¿cómo puedo manejar la analepsis o flashback en una historia sin perder el centro de la narración y sin confundir al lector? Bueno, es una buena pregunta. Pero, claro, si esperas que mi respuesta pueda darte algo de luz sobre el libro que has escrito, quizá mi respuesta no te arregle tanto la duda muy específica que tú tienes. Porque esto a nivel teórico es una cosa. A nivel práctico, cada historia opera de una manera diferente. Habría que tener en cuenta cómo has planteado la historia, ¿no? Pero a ver, si el problema es, para que todo mundo aquí sepa de qué hablamos cuando hablamos de las analepsis, ¿no? Es lo que en el cine se conoce como flashbacks, ¿no? Entonces es, saltos en el tiempo. Hay una linealidad, hay una cronología, ¿no? Y si entiendo bien, tu historia va hacia atrás y luego vuelve a esa cronología, a ese, digamos, tiempo presente, ¿no? Y se interrumpe de ese tiempo presente y vuelve a ir hacia atrás, ¿vale? Si entiendo bien el problema que ha detectado este editorial es que te la pasas haciendo saltos. O sea, apenas avanzaste un poquito aquí y ya estás saltando otra vez hacia atrás. Y los saltos que haces hacia atrás son muy grandes. O sea, que estás como dedicando mucho más tiempo narrativo a lo que sucede antes que a lo que sucede durante. Piensa que, si este es tu planteamiento dramático, tienes dos tiempos fundamentales. El presente, las cosas que están pasando desde aquí y hasta acá, que forman parte del presente. Y el pasado, que es todos esos momentos más remotos o menos remotos, ¿no? Que se van acercando hacia el presente, que configuran los antecedentes de esa historia. Entonces, si la masa dramática, si la mayor cantidad de acción recae sobre el pasado y no sobre el presente, entonces puedes haber llegado a generar esa sensación de que no nos estás contando la historia que nos has prometido que nos ibas a contar. Nos estás contando otra del pasado, no esta. ¿Qué tendrías que hacer? Buscar el equilibrio. Ahora, si no estás enfocándote en el tiempo presente, es probable que, como se me ha ocurrido pensar, la cantidad, la masa de drama que está componiendo los hechos del tiempo presente sea muy limitada, sea cortita, chiquita, y que la masa de acontecimientos que componen los antecedentes sea muy grande. Quizá esa sea la razón por la que tus flashbacks son muy grandes, porque piensas que te tienes que quedar un montón de tiempo allí para poder aportar todos esos acontecimientos que ya has creado. Una solución, aunque puede, ahora mismo te podría volar la cabeza con lo que te voy a decir, pero bueno, prepárate. Una solución es transformar la estructura. Si la gran masa dramática está en los antecedentes, es que tal vez la historia jugosa no está en el tiempo presente, sino en el pasado. Quizá lo que tú querías contar realmente no está en el presente, lo importante. A lo mejor lo del presente no es que no es importante, pero no es lo más importante. Si ese fuera el caso, entonces tal vez podrías transformar tu estrategia narrativa. Dejar de lado esa estrategia de, esa estructura de cachito de presente, un montón de pasado. Cachito de presente, un montón de pasado. Pues, transfórmalo. ¿Qué tal si en lugar de hacer eso, haces una cronología? Organiza los hechos desde el principio y hasta el final. Punto y pelota. Y evalúa la historia en ese orden. Ve la historia cronológicamente, no desordenada, no con esos saltos. Vela en orden cronológico. Y ya que la tengas en orden cronológico, entonces habría que evaluar. De esto, ¿hay algo que me tengo que quedar? ¿Hay algo que debería descartar? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Y esto ya te va a permitir evaluar de verdad dónde está la historia exacta que quieres contar. Si consigues ver eso y puedes descartar cosas, a lo mejor descubres que lo que estaba en el tiempo presente o lo que te hubies considerado como tiempo presente, tal vez no era tan fundamental. Partiendo de allí, para no quedarte con una estructura clásica cronológica de principio y fin, sin cambios, sin saltos ni nada, que a lo mejor también por eso decidiste hacerlo de los flashbacks porque te parecía estéticamente interesante, pues te puedes replantear la estructura. Podrías ponerte a darle algo de vueltas y ver, bueno, ok, ya entendí que la historia que me interesa contar es esta. Ahora, ya que esta estructura no me funcionaba, ¿qué puedo hacer estructuralmente hablando? Por supuesto, para esto haría falta que te enfrascaras en un proceso de evaluación de esa historia, primero de evaluación dramática y luego de evaluación estética. Son dos cosas diferentes. Nota que yo primero te he pedido céntrate en los hechos, céntrate en el drama, para luego hablarte de replantearte la estructura. Porque una cosa es el fondo y otra cosa es la forma. Y así se dice, se dice así como a bote pronto se dice fácil, ¿verdad? Y se dice rápido. Sobre todo cuando ya se tiene la novela escrita. Y ahora es cuando te atacan los nervios, ¿no? Porque dices, ¡ay, pero qué me estás diciendo! ¿Que la tengo que escribir otra vez? Pues sí, casi, casi que sí, es lo que te estoy diciendo. Esa es la cruda realidad a la que se enfrenta la mayoría de mis alumnos de novela. Cuando llegan al coaching literario y me dicen, ¡ya escribí una novela! ¡Ay, muy bien, prepárate! No, no, de hecho ni siquiera me atrevería a llamarlo una novela. Es un cuento largo. Ah, pues mira, a lo mejor por ahí van los tiros. Si tú tienes esa claridad y sabes que no es una novela, es que tal vez el problema es ese, que la estás trabajando como si lo fuera. Y por eso a lo mejor estás metiendo cosas que no. Y no pasa nada. La metamorfosis de Kafka es un cuento. Y es bastante largo. Pero es un cuento. ¿Entiendes? A lo mejor ese cambio de opinión, ¿no? Espero haberte ayudado, Erika. ¿Te ayudé? Sí, el siguiente paso es una asesoría. Hombre, eso es lo suyo. Desde luego. Eso es lo suyo. Para eso todo es tan fácil como que te vayas a mi web, hagas una reserva. Es más, voy a aprovechar, ya que lo has mencionado, voy a aprovechar para enseñarle a toda la audiencia y así también te enseño a ti cómo hacerlo. Van a mi página web, ¿vale? A la página de inicio y se van a encontrar este botón. El botón de reserva una clase de prueba. Entonces dan clic a ese botón y luego se van a ir a mi siguiente, o sea, a la siguiente página. A ver, déjame que cambio, porque es que si no, claro, con esta plataforma, ahí voy, ahí voy. Share screen, tal. Y ese enlace los va a llevar a esta página, que es la página de la reserva de prueba. Esto es para observar una clase de prueba que te va a permitir entender el funcionamiento más detenido de un ciclo de coaching o un curso de iniciación, dependiendo de lo que quieras hacer, ¿vale? Y está así de simple. Vas, haces el pago, llenas el formulario y listo. Pronto me pondré en contacto contigo para que nos reunamos en línea. Eso sí, de manera privada, porque ahora estamos en público y ya me haces todas las preguntas que quieras y nos ponemos a trabajar de lleno en tu proyecto. Si te decides, va a ser un gran placer para mí. Sí, sí, pronto. Estoy rompiendo el cochino. Muy bien. Pues hasta pronto, Erika. Gracias por participar. Un abrazo y un beso. Hasta luego, paisana. Chao. Bueno, quiero darle las gracias a Charlize Clark que estaba conectada, ya no está. Se me ha ido súper, súper tímida. Espero que haya sido por otra razón y no por la timidez, pero bueno. Me ha hecho también un donativo en pesos paraguayos. Muchísimas gracias, Charlize. Ha sido un verdadero honor tenerte por aquí y un gustazo que me hayas hecho este precioso donativo. Bueno, vamos a ver un comentario más. Saludos desde el pintoresco barrio Bravo de Tepito. ¡Ándale! Tepito, México, Ciudad de México. Un saludo a Tepito en donde en 2014 me robaron mi teléfono. Ya está todo dicho. Bueno. A ver, vámonos con otro invitado. Tenemos por aquí a Carmen. Hola, buenos días. Hola, Carmen. Muy bienvenida a mi taller de escritura creativa, a este directo. Hola. ¿Dónde estás? Desde México. Me presento. ¡Ah, yo soy Ana! Sí, sí. Mi nombre es Carmen. Soy de México. Soy estudiante. Actualmente de preparatoria. Y me gustan mucho tus videos, sus videos. ¿Por qué? ¿Mande? Háblame de tú, porfa. ¿De mí? Tuteame. Quiero decir que me puedes tutear. No me hables de tú. Yo te entiendo porque yo hago lo mismo. Esto es muy de mexicanos. Pero que me hagan sentir viejo, hija. Una cosa es que yo haga sentir viejo a los demás, pero otra cosa muy diferente es que me hagan sentir viejo a mí. Eso no. Ok. Ok, lo voy a tutear. Ok. Me gusta escribir. Bueno, apenas empecé. No. Como dice Erika, soy una escritora en pañales. Y ni así, ni eso. Antes de los pañales. Me gusta leer mucho. Me encanta leer. Porque cada vez, por ejemplo, que estoy triste, que estoy frustrada, que estoy... No, me está hablando. No. Que estoy triste, que estoy frustrada o siento algo, emociones en mí. Me pongo en un libro. O a veces que estoy en algún problema, me pongo a leer un libro. Entonces, tal vez está mal, porque en vez de ir a resolver el problema, me pongo a leer. Y pues eso me enfrasca y me deja ir a otros lugares. Me gusta la fantasía. A ir a leer, me transportaría a otros lugares que probablemente no puedo encontrar en otro lugar. O sea, leer me transportaría a otros lugares que en la vida real, pues obviamente no estaría. Entonces, el hecho de yo poder hacer eso, de que las personas las hagas sentir como a mí me hicieron sentir otros autores, Entonces, eso me llena y me gustaría hacer eso. Me gustaría que por mis textos le hiciera al día a alguien más. O que esa persona, gracias a un libro, a un escrito, no sé, le dio una razón más para ser feliz, le sacó una sonrisa. Como otros libros me la han sacado a mí y a otras personas. Me imagino que a todos ustedes que están viendo esto, algún libro les hizo sacar una sonrisa, una lágrima, un suspiro. Y eso está muy, muy, muy padre, poder tú hacer eso y hacer feliz a las personas con tan solo decirles una historia y poder transmitir tú eso en un escrito, se me hace muy mágico, muy mágico. Es que lo es. Es que lo es. Piensa en la montaña rusa emocional que los autores a los que has leído y en los que te refugias te han invitado a experimentar como lectora, aunque sea a través de la ficción. Pero cuando uno consume ficción, experimente emocionalmente lo mismo que experimente en la vida real. Sí. Por eso sientes que estás viviendo o que estás teniendo acceso a un tipo de vida o de lugar o de realidad que está como lejos de tu alcance regular día a día, ¿no? Es que es muy mágico eso que hace la literatura con todos nosotros. Y me reconozco mucho en esto que me dices porque yo también, cuando empecé a leer siendo jovencito como tú, pues sentía, ay, ojalá yo pueda hacer esto alguna vez porque es un placer tan grande el que me hace sentir. Es un gran gusto, es una gran ilusión, una gran emoción, me llena de satisfacción, me apacigua cuando estoy intranquilo, cuando tengo problemas me ayuda a relajarme, a centrarme en algo más, me lleva a mundos nuevos, a veces también me ayuda a hacer catarsis de mis propios problemas porque indirectamente los personajes viven sus propios conflictos, sus propias aventuras, pero nosotros proyectamos como lectores nuestros problemas, las cosas que estamos viviendo, las proyectamos en esas aventuras de los personajes a los que leemos y sentimos que los autores han escrito eso porque están contando nuestra propia historia, ¿no? y eso nos vincula mucho, entonces realmente eso tiene mucho de mágico y me identifico mucho con eso, pero exactamente cuál es la pregunta, o sea, al margen de que compartimos visiones, ¿no? de la literatura es mágica, la pregunta cuál sería, ¿cómo se hace eso? ¿cómo llegar a eso? mi pregunta era, la inicial era que, este, ¿cómo hacer para no aburrir a los lectores? porque, o también eso, transmitir magia pero sin aburrirlos o que tenga interés en leer ese escrito que tú hiciste por ejemplo, hay muchas cosas, en la escuela nos daban como un taller chiquito de lectura, de escritura hicimos un cuento, por ejemplo, el ambiente, las figuras retóricas también podrían como atrapar la personificación, los personajes, pero de todo eso, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta una vez que empezamos a escribir? lo que nos tenemos que enfocar o es primordial, todo es primordial porque es un conjunto de lo que puede llegar a ser el cuento o nuestra novela pero ¿qué es lo, como lo que de verdad tiene que estar presente en ella para que los lectores les atraiga esa historia o no les aburra o les transmita magia? ok a ver, me voy a quedar con lo del aburrimiento ¿vale? ¿cómo hacerlo para que no les aburra? porque has mencionado varios factores y sí, todos son importantes pero digamos que hay uno que es más fundamental que los demás que incluso yo me atrevería a decir no porque eso signifique que no debamos tener en cuenta, por ejemplo, la retórica ¿no? la retórica en la literatura es fundamental es muy importante porque eso es parte de la literatura en sí misma ¿no? buscamos la belleza no solamente las palabras en sí, sino la belleza de las palabras y transmitirlas de una forma bella pero si despojamos una historia de lo retórico no deja de ser bello también en un sentido más esencialmente dramático es decir centrándonos solo en los hechos entonces yo me atrevería a decir que sí hay unos hay un elemento que hace que una historia sea atractiva no sea aburrida y que no tiene tanto que ver con eso con la retórica ¿no? o con el uso del lenguaje tal o con los personajes y tal tiene que ver con la intriga quédate con este concepto intriga ¿qué es lo que hace que generalmente tú te quedes enganchada a uno de esos libros que lees con tanto gusto y con tanto interés con tanta pasión que quieres saber lo que pasa a continuación ¿cierto? sí ¿y qué pasa luego? ¿y luego qué? y va a conocer a la chica y la va a besar y se va a atrever a invitarla a salir y va a poder combatir sus inseguridades y se va a disfrazar o no se va a disfrazar ¿le va a mentir o no le va a mentir? y estás todo el rato queriendo saber qué va a pasar a continuación ¿no? y eso en mi opinión es lo más importante cuando quieres contar una historia hablamos de narrativa ¿vale? cuentos o novelas la intriga se produce cuando tienes muy claro el conflicto ¿vale? la intriga va relacionada directamente con el conflicto cuando hay un conflicto hay una historia interesante cuando hay un conflicto que planteas pronto y te empiezas a desarrollar habrá intriga querremos saber lo que pasa a continuación para que puedas tener mucha más claridad sobre esto te invito a ver un vídeo a ti y a todo el mundo que nos está viendo de mi canal que se llama ¿qué es y cómo se construye un conflicto? porque esto te lo va a aclarar muchísimo más ¿vale? pero bueno el resumen de un conflicto se compone de cinco elementos prota objeto de deseo fuerzas de antagonismo motivación y urgencia es decir necesitas un personaje que quiera algo que se le opongan obstáculos que haya obstáculos que le impidan conseguir eso que quiere lo que le obligue a hacer cosas para intentar conseguirlo y a esto habrá que sumarle razones es decir quiero esto que me interesa conseguir por esta razón por este motivo y finalmente prisa urgencia quiero conseguir esto ya por esta razón ¿vale? muy bien ahora te lo he dicho muy rápido y esto se necesita digerir un poco para eso te digo te invito a ver el vídeo pero si tú tienes esto en cuenta es bastante probable que sepas plantear la intriga correctamente y cuando una historia plantea un conflicto que genera intriga en los lectores atrapa y difícilmente vas a se van a ir piensa en Romeo y Julieta a mí me encanta tener esto en cuenta había una vez Romeo que le decía Julieta oh Julieta que guapa estás me encantas cásate conmigo ¿qué pasaría si en lugar de conocer la historia de Romeo y Julieta que conocemos Shakespeare hubiera decidido que entonces Julieta le contesta oh Romeo qué bien que te has decidido a buscarme tú también estás guapísimo precioso y hermoso pensé que nunca me ibas a pedir que me casara contigo claro que me caso contigo es más mis papás están felices de que tú y yo nos unamos estaban deseando que llegara el día en que tuvieras valor suficiente para venir a pedir mi mano porque ya nos están nos tienen preparado desde hace tres años nuestro regalo de bodas que es un pisito en la playa a donde nos vamos a ir de luna de miel y ya organizaron la fiesta que por cierto va a pagar con mucho gusto mi papá no pues no ya está todo ahí exacto es como ah muy bien pues felicidades por Romeo y por Julieta y a mí que sí muy bien y vivieron felices para siempre y sin embargo si de pronto si había una vez Romeo que quería Julieta va y le dice a Julieta que le gusta mucho pero Julieta le dice no espérate tantito porque mis papás se van a enterar y nuestros papás están peleados y no vaya a ser la de que aquí se monte la de Dios pues ya ahí arranca muy distinto porque dices anda que van a hacer van a transferir a sus padres o no se van a atrever van a ir en contra o no ella va a ceder él va a tirar la toalla o no la va a tirar y entonces esto ya nos hace estar como y luego qué ¿por qué? sí claro qué diferencia ¿me dudé? sí muchas gracias pues me alegro mucho un gran honor estar aquí ay el gusto es mío de verdad te lo digo muy sinceramente muchas gracias por participar el día de hoy te dejo porque tengo todavía un par de invitados más que están a la espera de conectarse y ya se nos está haciendo un poquito largo el directo un abrazo Carmen hasta adiós igual gracias muchas gracias por participar espero verte pronto que no sea la primera no, claro que no sí adiós pues me voy directo con otro con otro invitado porque si no nos van a dar aquí las tantas muy bienvenido querido Daniel es de Lima hola ¿cómo estás? a Daniel ya también lo conozco porque es alumno ahora mismo también está tomando clases pero no te conoce la audiencia Dani así que presentate un poco sí, sí, sí bueno hola a todos gracias Israel por la oportunidad de estar aquí en tu en vivo yo soy Daniel yo bueno estoy acá en Lima Perú a ver yo hace 20 años ya que soy publicista siempre me ha gustado escribir siempre me ha gustado dibujar también lo que tiene que ver con el arte pero en un momento bueno me dediqué a la publicidad durante bastantes años pero llegó un momento pues en la vida que decidí yo no sé si esa decisión llegó en un momento específico o ya la venía pues pensando todos los años que estuve trabajando en la publicidad decidí pues dejar de escribir para otros y comenzar a hacerlo como para mí como una especie de oportunidad por ahí para ver si me encuentro ¿no? así que eso me llevó un poco a algunos talleres a algunos cursos a algunos sueltos por ahí primero como muy de curioso y bueno de ahí llegué a tu a tu canal Israel ¿no? y bueno de ahí pues fue algunos videos que son que fueron para mí bastante inspiradores me convertí pues como tú lo llamas un tallerícola y me gusta ese nombre y y nada yo de hecho te quiero agradecer porque le estás metiendo harta chamba harto trabajo a a mi ambición por cada vez tratar de escribir mejor de sobre todo las cosas formales ¿no? que ya lo hemos conversado para ir mejorando y por ahí sacar ya ya alguito ¿no? sacar publicar por ahí algo o sea publicar no por el hecho de lo que estabas hablando hasta hace un rato de publicar la obra sino de simplemente sacarlo de sacarlo uno de lo que tiene acá ¿no? de conectar con el libro ya conectar con los lectores exacto un poco lo mío va más ahora por lo menos por eso de hecho tengo un objetivo pues la idea es siempre es que publicar algo de manera contundente pero ya ir sacando lo que uno va aprendiendo ¿no? y hay cosas que quiero contar y que quiero que la gente también sea partícipe ¿no? claro como cuando a mí también me gusta leer y cuando yo me vacilo leyendo no solo para sacarme una sonrisa sino para también vivir pues las tragedias de otros me gustaría también que la gente pudiera yo llevarle eso a la gente ¿no? así que ese soy yo estás muy cerca ya a conseguirlo estás cerquita tú sigue adelante ¿cómo te sientes hasta el momento con tu proceso formativo? ¿cuánto tiempo llevas conmigo? uy no sé ya llevamos 10 clases por ahí pero no tanto en las clases sino es que claro como no hemos tenido una periodicidad contigo o sea determinada se ha alargado en el tiempo ¿no? ¿cuánto tiempo más o menos llevamos? como 6 meses podría ser podría ser pero sí es verdad yo claro no hemos tenido por una cuestión de trabajo y de tiempos el horario y tal no hemos tenido la continuidad que a mí me gustaría y seguramente a ti también te hubiera gustado tener para trabajar mejor pero lo que sí a mí me parece fundamental que sí no quiero dejar de decirlo es que yo entendía pues la escritura de una forma antes de entrar a tu taller y ahora la entiendo de la forma no quiero decir la correcta pero sí creo que es la donde yo he podido desarrollar más la inteligencia para poder abordar las historias con la inteligencia no quiero decir algo así como de inteligente sino de lo que pasa es que para para abordar un texto como tú me lo dices y claro yo también lo sabía de teoría pero aplicarlo ser consciente ahí está esa es la palabra no es tanto la inteligencia sino ser consciente de cómo entrarle a tu texto ¿no? yo he ganado yo he ganado una conciencia en tu taller de la planificación importante porque tú sabrás yo lo voy a decir antes que tú lo digas pero yo a mí me gustaba entrar a los textos sentarme pum y me metí ahí lo cual tú en algún momento también me lo comentaste que estaba bien pero faltaba como con la otra mitad ¿no? como ya no sentía el vértigo que uno escribe cuando eso simplemente se siente comienza a explorar ya como que los o los o los textos los terminaba abruptamente o los dejaba y pasaba a otra cosa ¿no? a otra cosa mariposa exacto entonces la planificación me ha hecho encarar pues la escritura mi escritura de manera más consciente ¿no? y estoy en ese proceso todavía ¿no? estoy viendo cómo cómo enlazar o amalgamar lo lo que surge en el momento con lo ya planeado ¿no? que es un mix que creo que debería tener que creo que es tú estás de acuerdo conmigo en eso ¿no? que es como se encara la la escritura creativa ¿no? básicamente estás replanteando tu tu método de trabajo ¿no? la forma en la que te estás empezando a la creación ahora pues me alegro mucho Dani me llena de satisfacción saberlo y bueno yo también lo veo ¿eh? tus últimos textos ya apuntan maneras y eso a mí me pone muy contento te agradezco mucho que hayas querido participar aquí hoy a ver cuéntanos qué pregunta tienes para compartir sí 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 gracias a ti mira estaba pegado al envigo estaba escuchando las preguntas y tu respuesta la verdad que las preguntas de la gente increíbles yo voy a hacer una pregunta un poco más para divertirnos de repente pero pero las preguntas de la gente han sido buenísimas las respuestas las inquietudes entonces yo quiero antes de decirte la pregunta quiero poner un contexto darle un contexto un poquito a la pregunta y para eso quiero hacer quiero le darte una cita de un autor que seguramente muchos lo conocen que es mi compatriota que es Mario Vargas Llosa y la cita dice así quien busca en la ficción lo que no tiene dice sin necesidad de decirlo ni siquiera saberlo que la vida tal como es no nos basta para colmar nuestra sed de absoluto y que debería ser mejor inventamos las ficciones para poder vivir de alguna manera las muchas vidas que quisiéramos tener cuando apenas disponemos de una sola entonces completamente de acuerdo con Vargas Llosa y mira te voy a decir dos cosas bueno primero termina de plantear este es el contexto bueno sí este es el contexto la cita es el contexto obviamente ya me respondiste tenía dos preguntas la una chiquita y la segunda la más grande que era la bueno yo también estoy de acuerdo con Mario en esto y tú también y como ese es el caso bueno yo te quiero preguntar la vida de qué personaje de ficción te gustaría vivir por eso te decía es súper divertido la pregunta indirecta es ¿cuál es tu baño existencial que quieres rellenar con la literatura? a ver venga desnúdate enséñanos tus miserias bueno me parece muy bien aquí vamos a desnudarnos bueno lo que quería decirte sobre esto es que fíjate vuelve aparte la cita en la que dices lo de apagar la sed ¿cómo dice Vargas Llosa? te lo leo no quien busca en la ficción lo que no tiene dice sin necesidad de decirlo ni siquiera de saberlo que la vida tal como es no nos basta para calmar nuestra sed de absoluto y que debería ser mejor calmar nuestra sed sí inventamos las ficciones para poder vivir de alguna manera las muchas vidas que quisiéramos tener cuando apenas disponemos de una sola fíjate si me hace eco que la que estoy escribiendo ahora se llama me dicen la sed y ya estoy escribiendo ahora se llama me dicen la sed el personaje se llama la sed porque le llaman así es un apodo que le han puesto la sed pues figúrate si me hace eco la cita de Vargas Llosa pues mira hay muchos personajes con los que he vibrado un montón a lo largo de mi vida entera pero quizá uno de los personajes que gustaría ser o sea si yo pudiera ser ese personaje tal vez sería Oliver de llámame por tu nombre de Andrea Siman que si no has leído te invito a leer es esta novela que estuvo nominada o sea la hicieron película y luego estuvo nominada al Oscar que se llama así llámame por tu nombre en España se publicó en Alfaguara no sé si en América Latina también supongo que sí Es Call Me By Your Name la película de Esa, esa Oliver es el personaje del norteamericano Sí Sí, Armijama bueno Elio Exacto Elio es el el de padres europeos medio italianos medio ingleses medio no sé qué ¿no? que están como que tienen como sangre alemán, inglés italiano no sé cuánto ¿no? Bueno pues Oliver yo creo que sí si pudiera ser un personaje sería Oliver y ya no voy a dar explicaciones de por qué nada más voy a decir si tienes curiosidad vas a tener que ir a leer la novela y a autoanalizarme cuando hayas leído la novela como todo el mundo si quieres hacerlo ¿alguna otra cosa Dani? No nada más en realidad como te dije esa pregunta era como un poquito para vacilo yo pensé que me podía meter abrirte un poquito más la cabeza o la lengua yo creo que por eso lo he dicho todo lo que pasa es que tampoco me voy a poner aquí a dar tanto enseña pero si se toma la molestia de ir a leer esta novela y poner atención en Oliver ya sabrán cuáles son mis vacíos existenciales mis guanabis bueno querido pues sí me has despertado unas cuantas risas te agradezco de verdad el ratito de conexión gracias por participar te dejo porque tenemos que ir cerrando y nos quedan un par de invitados un abrazo un abrazo a ver que no quiero descuidar a la gente que está conectada y comentando y participando un montón a ver que dice Horacio hola estoy a punto de postularme a la beca de la fundación para las letras mexicanas en la categoría de ensayo algún consejo sí no cometas faltas de ortografía por favor si vas a pedir una beca literaria cuida mucho tu ortografía no cometas el error de mandar un documento que tenga una sola falta de ortografía muchísima suerte ah bueno ya de pasada pues pues investigate quiénes son los 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 tutores de ensayo vale de la de la beca es una muy buena beca para la gente de México que nos está escuchando pongan atención les conviene les conviene a ver una más el jaimo un escritor debe abrirse el camino a golpes y codazos escribiendo hasta en las paredes de los baños o debe ser más elegante y escribir hasta encontrar la convocatoria que le publiqué eso no es ser más valiente a ver yo eso de escribir hasta en las puertas de los baños no lo veo como estrictamente necesario la verdad ahora estoy muy a favor de que intentes participar en concursos y todas las convocatorias que que quieras porque son alicientes vale alicientes a para la participación a ver estoy viendo conectada por ahí a carolina pero carolina si me estás escuchando tienes que encender tu cámara porque no te voy a poder poner ah vale si está vale vamos a a ponerte hola por unirte hello gracias a vos por la invitación muy bienvenida cuéntame a ver bueno que te conozcan yo ya te conocí porque nos hemos encontrado recién pero el resto no así que lo mismo que te conozcan un poquito y luego vas con una bueno yo soy carolina soy de encarnación una ciudad al sur de paraguay paraguay sí en el el corazón de américa del sur bien y te te conocí buscando buscando ayuda para para escribir como muchos de los que están participando del vivo también soy una escritora novata digamos empecé a escribir por gusto porque me me encantaba porque como que tenía una necesidad de sacar lo que lo que estaba dentro de mí digamos y bueno en algún momento también como todos saben acá hacia hacia américa del sur hacia latinoamérica estamos con con problemas económicos y nos llegó a tocar como familia entonces una amiga unas amigas me dijeron bueno proba en amazon pública y lo hice pero sin experiencia sin yo tampoco sin ningún no tenía esperanza ¿verdad? de que alguien lea o le guste lo que lo que como quizá expectativa expectativa exactamente baja un poquito el volumen por favor para que no tengamos la repetición sí gracias ahí quizá expectativa o sea tenías esperanzas pero no tantas expectativas quizá ¿no? sí sí exactamente esa sería la palabra y bueno entonces como como empecé a escribir por gusto tampoco no 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 miraba mucho la parte técnica pero sí después empecé a querer mejorar y empecé a buscar información por mi cuenta porque acá en mi país es difícil encontrar un taller sobre todo en mi ciudad pero empecé a buscar por internet empecé a buscar en youtube y te encontré y me gustó me gustaron tus vídeos me gustan me gustó la propuesta y entonces me apunté a una clase de de prueba digamos y espero poder seguir con 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 las demás clases yo también espero que sí que sea pronto sí me encantó muchísimo me encantó sobre todo la calidez de persona en los talleres que uno puede conversar contar un poco de su vida también conocerte un poco a vos aparte de de la parte técnica ¿verdad? el conocimiento que que transmitís pues lo tendrás la experiencia completa la tendrás con muchísimo gusto pues así será yo depende de ti yo feliz la verdad es que me lo he pasado también muy bien contigo y aunque la gente que nos está viendo ahora no sabe no conoce esa historia que te gustaría trabajar conmigo es una historia que yo le veo potencial ¿sabes? es divertida tiene su qué y es bastante tiene bastante tirón todo es cuestión de empezar a ver las cosas en orden así que yo por mí encantado y tienes alguna pregunta que te gustaría hacerme aquí hoy para compartirla con todos si si acá apunté tengo mi chuleta le dicen ustedes nosotros le decimos copiativo venga pues tu copia es mejor escribir en tercera persona o en primera persona y en cualquiera de los dos casos en qué tiempo verbal para tercera persona en presente en pasado para primera en presente en pasado en qué tiempo verbal te voy a contestar con otra pregunta mejor para quién para quién o para qué para el para el que lee para el lector sí pues al lector yo si yo soy lector piénsate ponte tú en el sitio en los zapatos de lectora vale quítate las gafas de la escritora y ponte en las gafas de la lectora a ti qué más da si está escrito en primera en segunda tercera en pasado o en presente o en futuro qué te importa de un libro que me llegue la historia que me convenza que me enganche me importa la historia lo que importa aunque obviamente el fondo es fundamental sobre todo si tenemos en cuenta qué historia nos están contando pero como lectores da un poco igual qué tipo de conjugación verbal o qué técnica narrativa se emplea porque lo que nos interesa de verdad es la historia que nos cuentan entonces más bien si estás preocupada por el lector yo te invitaría a cambiar el chip ocúpate como escritora no te preocupes como por lo que el lector preferiría además el lector preferirá lo que a ti te da la gana que prefiera tú tú tienes que dictar la responsable de eso eres tú tú tienes que conducir al lector hacia el territorio que tú quieras que vaya el lector no va por libre tiene la sensación de que va por libre pero no es así aquí la que decide eres tú sí habría lo que habría que es plantearse la pregunta de otra manera ¿qué tipo de narrador primera segunda o tercera le vendría bien a mi historia si lo que quiero es que los lectores entren a la historia y se dejen atrapar por ella ¿lo has pensado? ahora ¿qué implicación puede tener si utilizo una si utilizo otra ¿tú has notado las diferencias que hay entre un tipo u otro de técnica o un tipo y otro de conjugación? ¿qué diferencia encuentras por ejemplo entre narrar en presente y narrar en pasado? así a ver a bote pronto bueno en presente yo creo que se cuenta más lo que está sucediendo en el momento le está sucediendo al personaje uno cuenta en el momento lo que sucede es así pero ¿y el lector cómo lo percibe? ¿cómo crees que percibe esto? ¿qué sensación crees que pueda producir en el lector el hecho de que la historia se esté contando en presente? está pasando y como que se siente más más cercano pienso yo yo cuando leo algo así me siento más está como más cercano a los hechos es como testigo presencial in situ de los hechos esa es la consecuencia de elegir la conjugación en presente ¿qué crees que pasaría en términos de sensación en el lector si se cuenta en pasado? y sería como que está leyendo algo que ya pasó una historia crece ahí la distancia entre lo contado y el momento desde el que se conoce considera eso esa distancia o esa cercanía ese efecto que es un efecto estético producido por la conjugación verbal ojo que estamos hablando solo de conjugación vamos a dejar al margen de momento las técnicas que funcionan igual ese efecto es conveniente según la historia que quiero contar eso es lo que te deberías preguntar para darte una respuesta adecuada lo que tendríamos que es ponernos evaluar la historia y entonces en función de la historia ahí ya te podría decir a ver esta técnica puede ser mejor esta conjugación puede ser mejor por esto y por este y por este motivo pero antes de que lleguemos ahí lo que tendrías que intentar es verlo por tu propia cuenta si no lo sabes desde la ciencia cierta porque te hace falta conocimientos técnicos pues al menos desde la intuición así como lo acabas de hacer ahora cuando yo leo y leo en pasado esta es la sensación que tengo esta es la sensación que quiero que tengan los lectores si yo cuento mi historia conjugando los verbos de esta manera ahora primera o tercera que sensación tengo yo leyendo historias en tercera que sensación tengo yo cuando leo historias en primera que sensación quiero que tenga el lector cuando lea mi historia mi historia se presta más para ser narrada en primera o en tercera eso es lo que te deberías preguntar ¿te he ayudado? si muchísimo muchísimas gracias fue un honor ver a mi haberte conocido y que me invites al vivo el gusto es mío espero verte pronto en clase te agradezco un montón de verdad que te pasaras por aquí dale muchas gracias oye y gracias no te voy a decir directamente por qué pero tú sabes por qué muchísimas gracias a vos un beso gracias chao chao bueno pues vamos a ver un comentario más y damos paso a un invitado dice Loris ¿cómo lidias con la mala puntería de tu apellido? habría sido genial que hubieras nacido como Israel Escritor ay no qué horror se imaginan apellidarse Escritor siendo Escritor qué horror o sea no menos mal ay he activado la música del mundo qué horror no yo no quiero qué bueno menos mal que no me que no me he apellidado Escritor o sea una tragedia absoluta ¿no? apellidarse Escritor menos mal que no ha sido así a mí me gusta mi apellido la verdad yo estoy muy conforme con él muy contento así que yo no siento que no haya sido una puntería vamos a ver Carlos Agustín ay Agus te mando un saludote qué gusto saber que estás por aquí conectado increíblemente beneficioso el chat en vivo y sus aportaciones gracias Isra ay muchas gracias a ti Carlitos espero verte muy pronto bueno ya tenemos programada otra clase ¿verdad? creo que sí Carlos también es un alumno de mi taller actualmente tomando clases bueno damos la bienvenida a mi querido Raulito ¿cómo estás Raul? enciende tu micro muy contento de hablar contigo Israel y de pasar un rato con otros compañeros escritores y lectores después de dos horas y cuarto de trabajo intelectual esto prueba que quienes están aquí son personas que verdaderamente valoran lo que estamos comentando desde luego que sí hombre ya se me hizo bastante largo esto esto parece clase de la UAM quien esté quien haya estudiado en la UAM entenderá lo que yo digo en México la universidad a la que yo fui a la que estudié teníamos clases de tres horas todas las clases eran de tres horas y era la cosa más normal del mundo claro pero la inmensa mayoría de la gente no está acostumbrada así que vamos a tener que meter el acelerador bueno por lo menos nos lo estamos pasando bien ¿verdad? yo creo que pasando en grande vamos además me encanta tu WhatsApp como siempre y la capacidad que tienes para hacer divertido lo más lo más rebuscado y lo más difícil lo vuelve simple y divertido eso es de agradecer Israel sin lugar a dudas Raúl yo te conozco muy bien pero mi audiencia no porfa preséntate muy bien bueno pues yo soy de Barcelona empecé a escribir hace fin desde que desde que descubrí los libros desde que descubrí la lectura chiquitito estudié estudios literarios aquí en la Universidad de Barcelona al acabar la carrera estuve viajando bastante esto que tengo aquí detrás son son artefactos de Filipinas donde estuve en un centro cultural aquel y otro son artefactos de la India donde estuve con la fundación Vicente Ferrer y motivado también pues por el ánimo constructivo de estos espacios volví a Barcelona para hacer el máster donde coincidimos el máster de creación literaria que fue vamos una experiencia de las más significativas que podemos tener ¿verdad? quienes tenemos el gusanito de la escritura dentro la verdad que sí ha sido súper bonito yo lo volvería a ser es que fue tan guay ¿verdad? una maravilla entonces pues yo estoy trabajando también en una novela como tú bien sabes estamos ahí codo con codo pasándonos chivatazos detrás de la cámara doy clases particulares aquí en Barcelona hago correcciones estilísticas y ortotipográficas y charlo con otros escritores para animar la llama de la literatura que me parece que es lo que verdaderamente puede ampliar el sentido de nuestra existencia un poco ¿no? por regresar a Vargas Llosa aquí he puesto mi web también aquí cuento un poco más mi historia que te vayan a enredarme que te vayan a enredarme muy bien oye pues yo al margen del directo lo digo en privado y lo digo en público te quiero amigo Raúl es mi amigo lo siento es mi amigo no lo voy a negar y tenía muchas ganas de que estuviera aquí conmigo conectado porque además tienen que saber que me ayudó un poco a poner todo esto en marcha porque no estaba yo muy familiarizado con la plataforma y él hizo unos cuantos encuentros recientes conmigo offline para poner la prueba así que te agradezco mucho amigo ¿me quieres hacer una pregunta y ponerme en aprietos? por supuesto por supuesto el mejor aprieto imposible porque voy a tomar el programa a ver la vida son dos días y en uno hay bloqueo ay sí bueno pues yo te quería preguntar ¿qué haces en momentos de bloqueo? y la pregunta opuesta la otra cara de la moneda ¿cómo buscas la inspiración? porque tiene que ser muy difícil lidiar con las contingencias de la vida cotidiana el canal de YouTube el trabajo las dificultades del día a día y además poder escapar y encontrar ese espacio de libertad y de creatividad en el que ser tú mismo bueno buena pregunta a ver los bloqueos forman parte de la vida es decir un escritor que no se consiga bloquear difícilmente es humano creo hombre podemos combatir los bloqueos con bastante con bastante con bastante fortuna pero generalmente se enfrentan siempre se forma parte del oficio y de esto no me podrás negar porque también tú los habrás tenido ¿cómo los combato yo? bueno pues creo que forzándome cuando yo tomaba clases escuché muchas veces a mi profesor que en paz descanse René Viles Favila un escritor mexicano que si no conocen les invito a conocer a leerlo a leerlo y él decía son horas nalga ¿cuántas horas nalga pasas frente a la computadora o anda a la máquina de escribir ¿no? tienes que mantener el culo pegado al asiento y trabajando básicamente porque a veces la única forma de hacer que las ideas fluyan es precisamente ponerse a trabajar la falta de trabajo impide que puedas fluir entonces yo combato el bloqueo de esa manera también suelo combatirlo dándome paseos caminando haciendo cosas que no tienen que ver con la escritura directamente pero manteniendo mi cabeza conectada a la creación de ese proyecto en el que me encuentre trabajando ¿no? fregar los platos fregar los baños limpiar esencialmente cualquier actividad que tenga que ver con la limpieza me ayuda a aclarar la mente bastante mucho me ayuda mucho limpiar o sea barrer limpiar aspirar cualquier cosa que sea limpiar me viene bien algunas otras cosas de carácter más íntimo que no voy a comentar ahora pero que cualquiera podría entender perfectamente a qué me refiero esas también son bastante efectivas para para el bloqueo las conversaciones interesantes inteligentes con amigos que compartan la pasión también me ayudan mucho a veces ni siquiera tienen que ser gente que comparta la pasión pero gente inquieta incluso ayer hablando con mis padres les estaba platicando un poco cómo va mi proyecto y tal que por cierto si me están viendo les mando un besote a mis papás que son unos tallerícolas de verdadero hueso colorado y hablando con ellos estaba yo pensando en la novela y de pronto fue el chistoso de ay ¿qué tal si hago esto? oye papá me has dado una gran idea tal vez debería esto tal vez debería lo otro tal vez debería aquello y me gusta que las interacciones con los demás me ayuden a salir de allí esto tiene una consecuencia un poco negativa porque bueno supongo que es una consecuencia de la inmensa mayoría de los escritores tal vez también a ti te ha pasado somos algo cansinos porque a todo mundo vamos hablándole de lo que estamos haciendo entonces terminamos hablando de nuestra obra en todo momento quizá porque estamos inmersos en ese en ese universo no queremos salir de allí y porque sabemos que la interacción con los demás termina dándonos haciendo que broten las ideas que nunca sabes en qué momento se te puedan ocurrir el peor momento en el que se me han venido ideas a la cabeza es cuando estoy en la ducha o cuando estoy en el bate pero bueno por lo menos cuando estás en el bate no hay problema porque sacas el teléfono además siempre vamos al bate con el teléfono en la mano en estos en estos tiempos que corren es verdad pero bueno en la ducha no se puede ese es el peor momento quizá pero por suerte no son momentos en los que la la me vienen muchas ideas a la cabeza soy de breve además entonces bueno supongo que sí que así la suelo convertir leyendo también me ayuda a leer ver series o películas consumir ficción consumir ficción me ayuda sobre todo si es ficción que tiene algo de relación con lo que estoy haciendo intento que tenga relación con lo que hago y si no la tiene se la busco eso me ayuda a desbloquearme ¿tú cómo lo haces? ¿yo cómo lo hago? pues a mí la ducha sí me viene muy bien me refresca las ideas quiero citar a Jaime Gil de Viedma un poeta de aquí de Barcelona que decía que que si no fuera por la ducha la mitad de sus poemas no se habrían escrito y paseando también tienes razón son momentos paseando en solitario además cerca del mar eso sí es una maravilla vamos cuando uno puede pasearse cerca de la brisa marina eso despeja la mente aclara las ideas y parece que se proyectan en el horizonte encima del mar uno empieza a ver figuras y pensamientos que luego pueden ser muy enriquecedores para su trabajo pues sí pues en ese sentido conseguimos yo creo que cualquier actividad que te saque un poco del enfrascamiento del proyecto puede ser útil para el desbloqueo realmente es que no salimos de la historia hasta que no le ponemos el punto final entonces cualquier actividad que hacemos mientras que no estemos plenamente desconectados nos va a llevar cualquier cosa que hagamos que escuchemos que nos puede volver a conectar y generar nuevas ideas la cuestión es cuáles son aquellas actividades que no son la escritura que a ti de manera particular te estimulan a mí la ducha no me estimula para eso desde luego para otras cosas quizá pero para eso no entonces bueno yo supongo que cada quien cada quien habrá que descubrir me gusta Raúl yo creo que con esto me quedo más que satisfecho conociendo que llevarse el móvil al váter puede tener beneficios para la historia de la literatura eso para mí ya es el descubrimiento del día y me da mucha satisfacción bueno por lo menos para la historia de mi literatura sí ya ahí lo dejo bueno amigo querido muchas gracias por unirte y por participar me tengo que despedir este directo ya se hizo demasiado largo lo tengo que acabar ya te mando un beso y un abrazo espero charlar contigo pronto y a lo mejor un día podemos hacer otro pero ya aquí están teniéndote al lado maravilloso de verdad lo tenemos que acabar de planear bueno órale pues lo cierto estamos en ello un abrazote muy bien chau 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 ya no tengo más invitados aunque tenía un par estaba Alondra y estaba Carolina les quiero pedir una disculpa porque al final esto se ha alargado un montón y a cada uno le tengo que dar su ratito entonces no podía poner a todo el mundo en línea quizá esto lo voy a voy a aprender voy a tomar nota de esto porque a lo mejor en lugar de tener a citar a tanta gente pues para la próxima cito dos o tres menos ¿verdad? y así nos quedamos todos súper contentos lo siento mucho de verdad Alondra y Caro les mando un beso y un abrazo desde aquí sé que estaban las dos entusiasmadas y contentas ojalá si siguen interesadas ojalá que para el siguiente directo puedan conectarse y las voy a meter al principio ya está dicho está si es el caso díganmelo y nos organizamos me despido con con unos cuantos eh con unos cuantos comentarios ¿va? otra vez Tom ¿te apasiona la docencia o solo lo haces porque te vuelve mejor escritor? no digas ambas di la verdad ay y ¿por qué no va a ser la verdad las dos? es que las dos son verdad no tengo por qué mentir me apasiona la docencia aunque tengo que reconocer que no empecé a ser docente de creación literaria porque quisiera ser docente de creación literaria pero aprendí que me encanta y que lo hago bien que no se me da tan mal entonces aprendí a amar esa actividad eh pues lo hago con con mucha pasión y y además encima es verdad que me ayuda a ser mejor escritor si quieren aprender algo pónganse a darle clases a alguien sobre eso y verán como crecen muchísimo Artur muy buena vibra mental por aquí saludos Israel ay muchos saludos van de vuelta Guamas Capotzalco Francisco Arguelles sí orgullo guamero Charlie otra vez ah no Charlize esa actividad creativa que no puedes nombrar creo que le va a gustar a mi marido ay bueno ahí lo dejo ahí lo dejo María Rosa Lucero muy interesante muchas gracias de verdad por sus felicitaciones y participaciones eh Dani Silverado ¿cómo lograr un narrador omnisciente sin que este emita juicio alguno sobre los personajes? no se puede los personajes omniscientes juzgan los personajes omniscientes emiten juicios si no emite juicios no es un narrador omnisciente eso sí es claro bueno lo vamos a dejar aquí por hoy hay un montón de comentarios más tanto de Facebook como de YouTube estoy súper contento porque la participación hoy ha sido increíble estoy muy muy agradecido eh acuérdense antes de despedirme por completo suscribirse al canal dale me gusta y compartir este directo con todos los amigos y letra heridos a los que conozcan porque seguramente mucha de la información aquí compartida el día de hoy les resulte útil recuerden que si no se han suscrito no sé en qué mundo viven de verdad no entiendo qué es lo que estamos haciendo aquí me siento me siento despreciado me siento fatal fatal para que me sienta bien te tienes que suscribir suscríbete porfi chingada madre bueno y qué más acuérdense que si quieren participar en el próximo directo tienen que contactarme a través de whatsapp y para poder contactarme a través de whatsapp es tan sencillo como que entran a mi página web esta es la página de inicio de mi web israelpintor.com y vayan a la esquina inferior derecha donde van a encontrar este bello botoncito verde de whatsapp desde donde me van a poder contactar ok es tan simple como eso van y me dicen israel tengo muchas ganas de participar en tu siguiente directo si prometes que no me vas a dejar esperando como dejaste esperando a carolina y a londra quiero participar tengo esta pregunta que hacerte te pongo la lista y tan simple como eso la siguiente vez estaremos aquí conectándonos ok ya sabes cómo va la dinámica has tenido todo este directo para entenderla me va a dar un montón de gusto encontrarme contigo y encontrarme con todos ustedes tallerícolas que se han conectado el día de hoy a este directo ya está yo me despido sin más agradezco mucho 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 a toda la gente que se conectó ya estoy viendo incluso que mi mamá sea mamá como te descuides te saco en directo para que todo el mundo te vea que estás guapísima de la muerte es que ya mi mamá se unió al directo pero no a través de la emisión sino a la plataforma bueno pues como te descuides este es el sustito que te estaba por dar bueno me despido los dejo de verdad muchas gracias por participar el día de hoy yo soy Israel pintor coach literario y profesor del taller de escritura creativa escriban porque la vida son dos días y en uno hay bloqueo chao hasta la próxima tomen nota jueves próximo jueves 7 de la tarde hora peninsular española hasta entonces seis es